All right, all right, all right, seguimos. Gracias por seguir ahí, chat de la angustia. Tenemos mucha suerte porque ya están preparados nuestros invitados y para no hacerles esperar les voy a presentar ya y es un lujazo de poder tener esta noche aquí, señoras y señores, a la escritora Luna Miguel y al filósofo Ernesto Castro. All right, ¿cómo están? Muy bien. Hola, amigos. ¿Qué tal? Ignatius, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Espera para quitar que estabas orando la música. Gracias a vosotros, ¿eh? De verdad, qué lujazo de estar aquí los tres juntos. Yo me he hecho hasta unas palomitas. O sea, yo espero máximo espectáculo. Espero máximo espectáculo, sí, sí. ¡Esta madre! Se os ve genial, ¿eh? ¿Estáis bien? Sí, sí, muy bien. Yo no sé por qué tengo este difuminado por detrás. Es verdad, ¿no? No sé por qué. No lo he puesto yo, pero parece como que estuviera escondiendo algo. Como que aquí todo fuera literatura porno. Algo así. Como que la literatura esa tiene que permanecer en un anonimato. ¡Qué grande! Sí, como que tienes el enfoque ahí como muy crucial, ¿no? Sí. Nos conocimos en Barcelona en el día de San Jordi. Y lo que pasa es que luego no podemos compartir mucho más tiempo. Y yo la verdad es que me quedé con las ganas. Y gracias que luego a partir de ahí ya por lo menos nos dimos los contactos. Y hemos intentado de quedar para alguna cena o eso. Pero entre una cosa y otra no había manera. Y estar los tres aquí por lo menos es una manera de juntarnos. Por eso que todo lo que podamos hablar esta noche, por mí ya te digo encantado. Gracias por estar aquí. No sé si conocíais el canal de Twitch que tenemos aquí en este streaming. Os presento al chat de la angustia. Que nos autodenominamos chat de la angustia. Y tenemos, por poneros en antecedentes, tenemos como nuestra filosofía particular de considerarnos destructores de contenido, de mirar al abismo, de hacer sonar nuestro vacío existencial. Y un poco por ahí van los tiros. Bueno, muy bien. Perdona, Luna. Además, ¿ya lleváis 24 horas o más? Llevamos 24 horas. Ahora más o menos se cumplen las 24 de que empezamos anoche a estas horas. Sí, sí. Pues lo siento mucho. La última vez que hicimos algo parecido llegamos hasta las 51 horas. Nacho, dicen por aquí que no se te oye. En el chat dicen que estás bajito. De tono de voz. O sea, que vas a tener que gritar más. Que no se te oye. Gracias por decírmelo. Gracias por decírmelo. Ayer me pasó lo mismo. Ayer, anoche a estas horas, empezábamos a hablar con Ana Fernández, que es una profesora de filosofía de la Universidad de Málaga. Y justo me pasó lo mismo. Vale, vale. Y, ok, yo creo que ahora a lo mejor me... Debe ser la filosofía que te baja el volumen. Sí, sí, claro. Te baja esos sumos que traes, ¿no? Cuando me atrevo a hablar de filosofía, voy como pisando huevos. No tengo demasiada seguridad en mí mismo. Muy bien. Y, bueno, eso que tenemos, uno de nuestros mandamientos principales es tomarnos nuestro tiempo. Como que pensamos que lo más bonito, de las cosas más bonitas que se le pueden decir a otra persona, es que se tome su tiempo. Y reivindicamos eso. Y consideramos que el tiempo objetivo es como la gran ilusión de la cultura occidental. Y reivindicamos un tiempo subjetivo. Os voy dando pistas, por si todos estos comentarios surgen sobre la marcha, de repente que no os sintáis extraños. Vale, vale, vale. Lo que nos han dicho es que no podemos emborracharnos en Twitch, que está prohibido. Yo no sé, Ignatius, cómo lo has conseguido, que no te baneen, estando prohibido. Los pedos están, por lo visto, prohibidos en Twitch. Ah, sí. Yo no soy muy consciente de cómo está la historia, sinceramente. Lo desconozco. Sé que es bastante puritano todo el tema. Yo creo que se nota que es un rollo que viene de los Estados Unidos y hay como cosas muy puritanas que a veces no son demasiado explicables. Por ejemplo, se prohíbe cualquier tipo de desnudos, pero incluso mostrar un cuadro o mostrar una ilustración de un desnudo. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero... Ah, ¿no? ¿Perdona, Luna? En Instagram es un poco parecido. Es un poco parecido, a lo mejor. Yo, sinceramente, lo veo eso como un empobrecimiento, en el sentido de que hemos creado una cultura que, por lo visto, o sea, quiero decir, es ideal darle voz a tantas diversidades y a tantas identidades, pero me parece que a veces eso sea malentendido y a veces podemos estar, ya te digo, corregirme si lo veis de otra manera, pero a veces nos da la sensación de que también hemos creado una cultura al mismo tiempo que ponemos en manos de ciertas personas secuestrar a toda la comunidad. Por ejemplo, si a lo mejor aquí, por lo que fuera, nos apeteciera ver desnudos, no podríamos porque una persona nos tiene secuestrados porque esa persona ha dicho que a ella no le apetece tener que ver en esta plataforma desnudos. Cuando queráis quedar para ver desnudos, yo me apunto. Joder. Como si faltaran desnudos en Internet, Ignatius, ¿no? O sea, lo que más falta en Internet es el porno, justamente, ¿no? Yo creo que no, en Internet nadie ha pensado en desnudos, ¿no? Tienes razón. Estamos todos demasiado vestidos en Internet, yo creo. Es verdad que eso es obvio. Hay una facilidad de acceder a porno como nunca la ha habido en la historia, es verdad. O sea, pero ya te digo, aquí en Twitch, por lo menos en esta comunidad, sí que existen esas normas. Y ya te digo, la cosa está así. Es verdad que uno puede acceder a ver desnudos muy fácilmente. Pero aquí no, porque ha salido el tema ahora de lo que se puede aquí hacer o no. Entonces, ya te digo. Una vez a mí me echaron de Facebook y estuve como dos o tres meses sin poder entrar porque publiqué un librito en 2016 que se llamaba El Dedo. Cuya portada era como un circulito rojo y un dedo tocando el circulito. O sea, ni se notaba que era un chichi ni nada, ¿sabes? Era como súper naif. Y estuve tres meses sin Facebook hasta que por fin me lo devolvieron reclamando un poco tal por la puñetera portada del libro que no era nada. Que no era nada. Ya, ya. O sea, ni siquiera una metáfora campionera. Por eso digo que... Tienes razón, Ernesto, que es verdad que sí, porque queremos ver desnudos y pornografía. Estamos sobrados. Pero luego al mismo tiempo conviven con eso, conviven posturas muy puritanas que rozan el ridículo. O sea, como que hay un péndulo ahí. Bueno, no sé. Ya te digo. Claro, es como la conexión entre los extremos, ¿no? Que a lo mejor los mismos que financian el puritanismo con la mano izquierda financian la pornografía con la derecha. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor será ese el caso, ¿no? A lo mejor ambos mundos están al servicio de los mismos amos. No sé. Claro. A ti, Ernesto, te podemos ver por tu canal de YouTube. Sí, efectivamente. Y creo que es prácticamente la única ventana de redes sociales por donde podemos comunicarnos contigo. Porque ni siquiera tienes WhatsApp. Claro, no, ni siquiera por YouTube. La gente puede comunicarse conmigo a través del chat de Ignatius. Yo aquí... Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Fraguamos un pacto de sangre en el que yo, a partir de ahora, siempre estaré en los comentarios de tu directo. Y ahí haré las tutorías de mis clases. Ahí examinaré a mis alumnos. O sea, que si tú puedes aparecer de repente preguntas sobre historia del arte, ontología, epistemología, Heidegger, no te preocupes porque estoy haciendo uso de tu Twitch como medio de comunicación. Estamos a tu servicio. Es un honor. Pero es que tengo, claro, el asunto es ese, que tengo los comentarios eliminados en YouTube para evitar lo que algunos streamers llaman la adicción del creador de contenidos. Esto es algo de lo que habló un tipo que se llama C de Ciencia, Martí. Martí, no me acuerdo del apellido. Vamos, un divulgador científico bastante conocido en YouTube, quien, al darse baja del medio, explicó que el algoritmo de YouTube, al permitir el seguimiento en directo de las métricas de tus vídeos, había creado un nuevo tipo de adicción, que era la adicción del creador de contenidos, que durante los tres días siguientes a la publicación de un vídeo, hacía como micromejoras de ajustar el título y la imagen, la portada, para ver si se mejoraba o se empeoraba el resultado de los rendimientos. Entonces, frente a esto que sucede mucho, el volverte adicto a tu feed de YouTube, de Instagram, de Twitter, de Facebook, yo prefiero evitar esa mirada especular de que te estás mirando todo el rato a ti mismo en el espejo de tus seguidores. Entonces, la única vía de comunicación conmigo realmente es a través de mi página web, que tengo ahí un formulario de contacto, y ahí la gente me puede escribir y eso llega directamente a mi correo. Vale, la verdad que sí que yo soy consciente del enganche que tú dices y hay que tener cuidado con eso, porque puede pervertir mucho la realidad, perturbar la realidad. ¿Perdona? ¿Es que eres adicto a tus redes sociales? Yo veo que a veces me cuesta dejar de estar ahí pendiente de Twitter o de Twitch, en este caso, y a veces no con una necesidad, ¿sabes qué? Quiero decir, a veces simplemente noto que es puro enganche, que no es que yo esté mirando nada en concreto, sino que de repente sí que siento esa ansiedad, esa ansiedad que me lleva a como tener la pantalla en mi mano para ver qué novedades hay ahí. Y tengo que hacer un esfuerzo consciente de decir, deja este aparato y vete a hacer otra cosa. Hace poco Amarna Miller empezó a compartir pantallazos de una aplicación con la que mide el tiempo que pasa ella subiendo contenido a redes sociales o mirando las redes sociales, y es demoledor, realmente. O sea, que también es su trabajo, ¿no? Ella trabaja a partir de sus redes sociales y se da a conocer a través de ellas. Pero ver eso, ¿no? La cantidad, ver la cantidad de tiempo que pasan otras personas en redes sociales, te hace plantearte tú también la que pasa en mi casa, ¿no? Sí, ya te digo, no quiero yo demonizar tampoco estas tecnologías ni nada, pero es verdad que sí que... Yo creo que con el tiempo nos daremos cuenta cada vez más del enganche que esto puede significar. Yo creo que ya empiezan a haber ese tipo de conciencia. Luna, perdona, el otro día vi que había sacado un libro nuevo. Lo vi en la librería de tipos infames, que por cierto, estuviste presentándolo allí hace poco, ¿no? Oye, estuvisteis los dos. Sí, bueno, lo estuve presentando. Es una colección. Precisamente mañana nos vamos los dos con su padre. Me voy yo con los dos. La promoción. No sé quién me mandó a mí juntarme con los Castro. ¿Cómo que los Castro sois más que uno? Sí, claro, su padre. Ah, vale, claro. Por definición, ¿no? Por definición, si te apellidas de alguna forma, tiene que haber al menos alguien por encima tuyo y alguien encima de ese alguien, ¿no? O sea, es inevitable. Es inevitable, sí. Realmente, el libro lo hemos sacado... Yo he sacado un libro que se llama Leer mata y Fernando Castro, que es el padre de Ernesto, ha sacado otro que se llama Pie de Página y los dos son como sobre los malos vicios, no de las redes sociales, sino de la lectura. Todo puede ser malo si uno se obsesiona mucho. ¿Y cuáles serían esos malos vicios de la lectura? Bueno, pues obsesionarse muchísimo, querer ser un personaje, querer convertirse en los personajes de los libros a los que lees, gastarte todo tu sueldo en comprar nuevos libros, dejarte llevar por las opiniones de todos los autores a los que lees, seguir cambiando de idea constantemente sin tener tu una idea propia. Bueno, muchísimas cosas. Yo reconozco que yo sufro lo que... Antes lo estábamos comentando. Lo que los japoneses llaman tsundoku, que es como comprar libros compulsivamente, que no te los vas a leer necesariamente, pero los vas como amontonando. Y yo reconozco que no... Bueno, yo creo que por eso Ernesto ha tapado su espalda, porque son todos los libros que yo creo que no se han leído. Yo no soy un buen lector para nada. A veces bromeo diciendo que a mí no me gusta tanto leer como cotejar. Cotejar me encanta, me encanta. El otro día, por ejemplo, como te digo, soy un poco compulsivo, y llegué a reunir hasta nueve traducciones distintas de las meditaciones de Marco Aurelio. ¡Qué guapo! Me resulta muy guapo y muy atractivo. Y me lo paso muy bien eligiendo una meditación en concreto y comparando las traducciones. Pero traducciones, ¿todas al castellano o a distintos idiomas? Hay algunas al inglés, hay como dos o tres al inglés. Y una amiga, bueno, Claudia, con la que estuvimos hablando anoche, que ya estuvo viviendo en Alemania muchos años, me dijo que quería también enseñarme la traducción en alemán. Que yo ahí me pierdo, claro. Yo ahí ya empiezo a derrapar. Pero esto es muy bonito. Yo lo hago con Lolita, por ejemplo. Es uno de mis libros favoritos. Y tengo todas las ediciones que puedo y, además, en todos los idiomas que puedo. ¡Qué guay! Yo soy un fan absoluto de Lolita. A veces he fantaseado con reescribir la novela y sustituir la palabra Lolita por la palabra Ignatius. Luz de mi vida, fuego de mis extrañas, Ignatius. ¡Ostia! Ignatius. Te lo juro, siempre fue una fantasía mía. Y tengo un montón de ediciones de Lolita. Fue el libro que yo me leí, fue el primer libro que yo leí en inglés. Y yo hacía el turno de noche, hacía el turno de noche en un hotel en Londres. Y como tenía tiempo de sobra, me empecé a leer Lolita. Iba muy despacio porque mi inglés no es muy bueno, pero finalmente me lo terminé de leer. Y estoy fascinado. Y de las experiencias más cómicas de mi vida fue cuando una vez escuché a Nabokov, que creo que el vídeo se puede ver en YouTube, a Nabokov leyendo Lolita. Y claro, uno tiende a mitificar a sus escritores favoritos. Y de repente Nabokov, como si fuera un niño, como si fuera un niño balbuceando. Claro, uno tiene tan idealizado ese inicio de Lolita, de Light of my life, Fire of my loins. Y de repente Nabokov era, Lolita, Light of my life. Lolita, Light of my life. Fire of my loins. Pero ¿sabéis cómo se iba a llamar originalmente Lolita? No. Esto lo cuenta su hijo en el prólogo de alguna memoria o algo así, el hijo de Nabokov. Se iba a llamar Juanita. ¿En serio? Qué fuerte, qué fuerte. O sea, imagínate que ahora, precisamente, en las páginas porno fuera porno de Juanita. Claro, las Juanitas. Mientras no sea Juanetes, ¿no? Es Juanitas y el modelo neutro es Juanetes, ¿no? Entonces te la cascas con personas de género neutro que se llaman Juanetes. Juanitas y Juanetes. Sería un título de una revista pornográfica de éxito en ese mundo paralelo. Sí, sí. Bueno, supongo que sea una referencia, por supuesto, a Don Juan y Doña Juana. Que es un tema que Luna ha trabajado mucho. Vale, vale. Las transformaciones del Don Juan. ¿Ah, sí? Sí, porque al final, ella en el libro suyo de Leer Mata le he dedicado un capítulo bastante extenso a un experimento que hizo, que también fue casi mortal, de leerse el Ulises en tres días. Hostia, yo estoy con el Ulises ahora también. ¿En tres días te lo leíste? Sí, sí. Y podría haber hecho un directo en streaming casi. Hubiera sido ya espectacular. Lo he aparecido en el año que viene, en el teatro. ¿Lo vas a hacer en el teatro, en serio? Sí, voy a estar... Bueno, un poco como... De hecho, me inspira mucho este streaming tuyo, porque yo voy a estar 48 horas seguidas en Conde Duque, en el teatro, leyendo sin parar. No puedo. Por favor. Y la gente puede caerme libros para que yo vaya como cambiando y tal. Hostia, por favor. Yo os contaré. ¿Todavía no hay fechas para eso? Para el 25 de abril de 2023. Vale, vale. Joder. Queda, queda. Bueno, pues ya estaremos pendientes, ¿eh? Yo te preguntaré. O sea, eso puede ser fascinante. Podéis venir a leer incluso conmigo. Habrá sitio para... Hostia, perdona. Puede ser precioso eso. ¿Sabíais que el cómico Andy Kaufman, muchas veces en plan de anticomedia, se ponía a leer el Gran Gatsby en sus actuaciones? Ah, sí. Joder. Hubo actuaciones de él, claro, el público empezaba a irse. Pero se leía la novela entera arriba del escenario hasta que ya no quedaba nadie en el teatro. Como una especie de performance. ¿Y qué libros leerías? ¿Los que la gente te acercase? Pues todavía no sé con cuál empezar. Tengo que decidirlo. Había pensado en Los recuerdos del porvenir, que es de una escritora mexicana que se llama Elena Garro. Y se dice que Cien años de soledad es una copia, literal, prácticamente, de Los recuerdos del porvenir. Le roba muchísimas cosas a Elena Garro, Gabriel García Márquez. También había pensado repetir con el Ulises, porque ¿por qué no? Ya que fue el que inició toda esta obsesión. Y también el libro, ¿cómo se llama Ernesto? El de Murasaki Shibiku. El libro de Genji o algo así, Genji. Genji no Monogatari. Los cuentos, la historia de Genji o el cuento de Genji, sí. Que son como 3.000 páginas o algo así. O 2.000 y pico. Es como dicen que es una autora japonesa y dicen que es la Cervantes japonesa. Hostia, qué fuerte, qué fuerte. Sí, del siglo XI, del siglo de mil y pico. Y es un librazo. Yo le doy las primeras páginas y cuenta la historia de una amante del rey, bueno, del rey, del emperador de Japón, que se casa con él y los problemas que tiene, porque es una mujer que viene desde el pueblo. Y supongo que se extenderá y se extenderá, se extenderá, con asuntos de palaciegos, medio eróticos, amorosos. Fueron parte de toda esa literatura que le llaman la literatura del Pillow Book, o sea, la literatura de la almohada, que era como todo un género de literatura femenina, erótica y de intimidades en Japón, sí. Bueno, hay una película que se llama así, ¿no? Ah, miras esa. El libro de la almohada, de Pillow Book. De Seishon Angon. Eso es posterior, claro. El director de cine, Peter Greenaway, no hizo una película que se llamaba The Pillow Book, precisamente. ¿Me suena? Me suena. No sé si sería una adaptación, a lo mejor, de esa novela. Bueno, está también esta película, que es un cachondeo, que se llama El Reino de los Sentidos, que es una película que Luna y yo vimos unos pocos minutos de la misma, y que es una película casi cómica porque no paran de follar, pero ya... El Imperio de los Sentidos. El Imperio de los Sentidos, perdón, El Reino de los Sentidos, El Imperio de los Sentidos. Y esa es buenísima, ¿no? ¿La has visto, Dignatius? He visto algunas imágenes, pero no la he visto entera. El Imperio de los Sentidos. Bueno, es que el argumento todo el rato es, literalmente, vamos a follar. Hola, guapa, vamos a follar. Ay, pero espera. Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo era el director? Buenísimo. ¿Cómo era el director? Nagisha Oshima, puede ser. Nagisha Oshima. Aguasí. Nagisha Oshima hizo otra película muy curiosa, que era con la actriz esta, Charlotte Rampling, que se enamoraba de un gorila. Y era la historia del amor entre el gorila y Charlotte Rampling. Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, pero la portada, las imágenes son preciosas. Imagínate cómo harían al gorila en esa época, con el disfraz. Ay, mi amigo, mi amigo no sé qué se llamaba. Ah, mira, Max, mi amor. Gracias, aquí nos lo están diciendo en el chat. Vale, vale, vale. Max, mi amor. Max, mi amor. Pero Nagisha Oshima era prácticamente, era un, era un, era un, era un samurái. Era una persona con convicciones muy, sí, sí. Ya te digo, tenía esa espiritualidad japonesa. El Imperio de los Sentidos debe ser como su película más famosa. Y es como un folleteo continuo desde el inicio. Un folleteo continuo, efectivamente, sí. Era bastante erótico. O sea, algo parecido, lo del Genji Monogatari es básicamente lo mismo. Es un folleteo continuo con 3.000 páginas de follar. A mí me da rabia muchas veces, siendo Lolita, por volver a Lolita, como ese mito erótico en el que se ha convertido, que realmente la gente busca erotismo en la novela. Y más que erotismo, pornografía incluso. Entonces, mucha gente, claro, se decepciona. Y, claro, es uno de los grandes malentendidos, pienso, de la historia de la literatura. El mito erótico de Lolita. Y realmente la novela para mí es una comedia. Es una persona como el personaje de Hamber Hamber, que está ciego por esos ideales, por esa especie de... Y ver cómo él, con ese ideal de erotismo, se encuentra siempre con una realidad imaginada por él a cada momento. Ese choque entre su fantasía y la realidad me resulta totalmente cómico. Decía Ortega y Gasset, ¿te acuerdas que hablamos de Ortega en el Día de San Jordi? Ortega y Gasset definía la comedia como la distancia que hay entre lo absurdo y lo sublime. Entonces, me parece que en Lolita, Hamber Hamber, está tan ciego por ese idealismo tan sublime de ese erotismo que él busca en Lolita, que no se da cuenta del absurdo en el que cae una y otra vez en la realidad. Entonces, esa distancia es terriblemente cómica. Es muy patoso Hamber Hamber continuamente. Pero movido por unos ideales sublimes de erotismo y de esa postura como del gentleman inglés. Él es un escritor, además, ¿no? Él es profesor de literatura, claro. Y allí de francés, ¿no? Cuando llega a Estados Unidos es productor de francés, sí. Ah, vale, vale. No, además, esta cosa ridícula del escritor, macho, ¿no? De creer que como él lo está embelleciendo todo con su literatura, o sea, todo lo sordido que él hace es bello porque lo está convirtiendo en literatura. Otro ejemplo de mal lector, ¿no? En este caso. Vale, vale. Exacto. A eso me refiero. Él tiene ese pensamiento sublime y simplemente por expresarse de esa manera ya piensa que ese ideal es justificable o lo que fuese. Eso es. Y luego se topa con una realidad que le da mil vueltas por todos los lados. O sea, es un personaje extremadamente cómico, Hamber Hamber. Sí, sí, sí. Yo tengo la teoría de que en realidad... Hay un momento de la novela de Lolita que el propio Hamber Hamber dice, yo era un pervertido como solamente una mente inocente puede serlo. Y pienso que hay mucha verdad en esa frase. Porque para ser tan pervertido no lo puedes hacer si no eres muy, muy, muy inocente. Tienes que ser muy inocente para caer en esa subyugación de ese erotismo y arrastrarte por ello sin ver más allá. Claro. Sí, en las fantasías de hecho pederastas se suele diferenciar bastante en dos variantes. La variante, digamos, más diabólica, donde es la niña presuntamente la que toma la iniciativa, que es la fantasía de Hamber Hambur... Hamber Hambur... Hamburguesa. Y como la visión más seque angelical que es la de Lewis Carroll. ¿No? Lewis Carroll es un poco también... Lewis Carroll es la versión del pederasta que sí que tiene una visión ingenua y fantasiosa de la infancia. Y yo la idea que tengo es que todo es una alucinación. Es decir, que Hamber está preso, pero no por haber... por pederasta o por haber secuestrado a Lolita, sino porque está loco, porque está zumbado. De hecho, la escena final del combate con Quilty, que le persigue por todo el palacio aquel, es una escena donde Nabokov te está poniendo las cartas sobre la mesa de que todo esto es un delirio, es una alucinación. Ya era una alucinación que le estuviera persiguiendo a Quilty a lo largo de todo Estados Unidos. Más alucinación es la forma en la que tienen esa pelea absurda, donde él dispara 30 veces contra Quilty y Quilty sigue vivo. Sí, tienes razón. Tienes razón. Eso se va descubriendo poco a poco en la novela, ¿no? Poco a poco te va dando cada vez más pistas de que aquello puede ser, como tú dices, una alucinación y que el tío a lo mejor está fantaseando con eso desde la celda de un manicomio, a lo mejor. Sí. Es increíble. Hay un libro que os voy a recomendar, ya que estoy aquí sacando libros, que es Territorio Lolita, de Ana V. Clavel, una autora mexicana, que está en Alfaguara y es un ensayo sobre la repercusión de Lolita en el mundo, bueno, pues en la cultura pop, por así decirlo. Y está bastante bien porque habla un poco de lo que estabas tú diciendo, Ignatius, del delirio en el que, o sea, de todas las interpretaciones malísimas que se han hecho del libro y cómo se ha acabado convirtiendo en cosas que ni, o sea, que para nada están en el libro original. Claro, vale, hostia, qué libro más interesante. Territorio Lolita. Sí. Hostia, me encanta. Y luego hay otro, ya que os he ido a buscar la referencia exacta de lo de Juanita. Sí. Claro, Lolita se llama Dolores Hayes, que es, Hayes es bruma. Vale. Pero es que Juanita era Juanita Dark. Qué bueno. Y me he sentido pésimo con ese nombre. Lo cuenta aquí, lo cuenta aquí en el... Juanita Dark. Juanita Dark es un muy buen nombre. Es un nombre de banda rockabilly. Es el nombre de... De vot... De candidata de Vox a las elecciones en Andalucía, ¿no? Juanita Dark es la candidata de Vox en Andalucía. Juanita Dark. Pero es que el pavo se inspiró en este otro cuento gótico de, yo no sé alemán, entonces, Hayes con Lichberg, estilo tú, Ernesto. Sí, tal cual. Venga. Pues se inspiró en este cuento que ahí la parte sexual, que antes estabais hablando de cómo la gente también lo ha llevado a... Yo reconozco que hay escenas eróticas, o sea, hay escenas sexuales en Lolita que excitan. Sí. Pero también el autor es muy listo porque quiere que tú, como Néstor, te excites y que sea también doloroso excitarse en ese momento, porque te estás excitando con el dolor de una niña, realmente, o con el abuso de una niña. Entonces, aquí en este cuento es muy curioso porque es todo como aburridísimo, pero al final es una niña que aparece en un hotel donde hay un... O por ahí... No sé dónde. Están en España, me parece. Y la niña se mete un pañuelo hasta el fondo de tal y lo saca lleno de sangre y se lo entrega al señor como regalándole su virginidad, por así decirlo, ¿no? Pero sin ni siquiera haber hecho el acto tal, ¿no? Entonces, digo tal porque a lo mejor nos estamos pasando ya con los límites. No, no hay problema. Ya te digo, en cuanto a verbalidad, yo creo que no hay ningún problema. El problema, como os decía, era mostrar como imágenes. O a mí se me ha dicho incluso, como yo suelo estar en canzoncillos, perdonarme, aquí en casa, se me ha dicho que también otra cosa que se penaliza es que se pueda ver, aunque los genitales estén cubiertos, se penaliza que se pueda ver la silueta de los genitales. El camel toe, el famoso camel toe en el que fuiste experto durante mucho tiempo, claro. O los huevos, o bueno, la silueta, aunque esté, por lo visto también es un problema eso. Por eso que hay como muchos detalles que... Perdona, dime. No más siluetas. Y ese libro que mostraba, se dice que puede haber sido la inspiración de Nabokov. Claro, que supuestamente, según el hijo de Nabokov, él le habría cambiado el nombre a Juanita Dark por Dolores Hayes después de leer esto. Vale, vale, vale. Pero hay gente que dice que no, que él nunca lo pudo leer, porque no sé qué, pero vamos, era un erudito que lo leía todo, o sea que seguramente lo conocía. Dice que estuvo a punto de quemar el manuscrito y que su mujer lo salvó en el último momento. Es que Vera Nabokov es para mí uno de los personajes más fascinantes de la literatura. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es como realmente la que, no sé, la que está ahí detrás de él ayudando a que pueda escribir y todo esto. Porque él era muy vulnerable, a lo mejor. Yo creo que todos los escritores son vulnerables. Vale. Bueno, la famosa entrevista a García Márquez, que en su momento se tomaba como una cosa normal, luego se pasó a ser una declaración que machista, pero si luego la piensas otra vez, sigue siendo un poco, obviamente hay una misoginia detrás, pero demuestra lo necesario de los cuidados para los artistas. Él decía, García Márquez decía del mismo modo que Benabocov, yo si mi mujer no me hubiese cocinado, lavado la ropa, cuidado, llevado al médico, anotado mis dudas y recordado mis citas con otros escritores y tal, yo no hubiese podido hacer nada. Por un lado es como el mundo misógino en el que vivimos y que hace que ese trabajo no se reconozca, pero ahora que empezamos a reconocer a estas mujeres también demuestra la importancia de los cuidados en el ámbito creativo. No, no, claro, hay que darse cuenta de eso. Pero a propósito de lo que decías ahora de la vulnerabilidad de un escritor, me acuerdo de lo que decía Thomas Mann, siempre me llamó la atención, el escritor de Muerte en Venecia, decía que para él un escritor es una persona a la que le cuesta más que al resto de las personas escribir. Lo definía de esa manera. Entonces entiendo que él lo quería decir en el sentido de que al considerarte así te lo tomas más a pecho como algo más personal, como una especie de reto personal, una misión que tienes que conseguir. El resto de la gente que no le da esa importancia a lo mejor escribe con más desenvoltura, pero el que es escritor siempre tiene la sensación de que el resto de personas escribe con más desenvoltura que él, por lo tanto que están más capacitadas para escribir. Y como tú eres consciente, o por lo menos en tu cabeza, de lo que tú consideras una carencia en tu vida, intentas volcarte todo lo que puedas hasta convertirlo incluso en tu oficio, en tu profesión, pero precisamente estimulado por la carencia o por el vacío que notas dentro de ti de que no eres demasiado bueno escribiendo. Entonces yo creo que interpretar una vocación dada, en este caso la del escritor, desde el punto de vista de alguien que se siente no especialmente capaz de realizar eso, me parece un punto de vista muy interesante. Sí, de hecho Follner tenía esta frase famosa de que al final la trayectoria de un escritor es un conjunto de fracasos y que los escritores desembocan en un género u otro dependiendo de los fracasados que sean. Uno intenta escribir un poema, fracasa, entonces lo intenta más a lo grande, escribe un cuento, fracasa y entonces ya va al género grande que es la novela y ya no hay límite ulterior, ya como en mi caso puedes plantearte trilogías o pentalogías, pero más allá del género novela o del género ensayo no hay fracaso superior en el que incurrir, seguro la famosa frase de Beckett, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Esa es otra frase que la repetimos aquí a menudo, la de fracasar mejor. Aparte del libro tuyo de leer Mata, Luna, escribiste una novela hace poco, ¿verdad? Bueno, yo escrito de todo, yo como fracaso siempre pues escribo de todo. Sí, 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 a ver, mi género más, o sea, el que más escribo y por el que creo que me lee la gente es la poesía. Vale. ¿Y qué libros de poesía has publicado que se puedan encontrar? Pues el último se llama Poesía masculina. Poesía masculina, qué guay. Otro fracaso. No, ¿por qué? ¿Dónde está? Hombre, qué divertido, tío. ¿Dónde está editado? ¿Dónde está editado? En La Bella Varsovia. Qué guay. Es una editorial de poesía muy, bueno, muy chula, en la que llevo editando desde los 18 años, es como mi segunda casa. Todos los libros de poesía tuya, todos los poemarios los has editado ahí. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Así que nada. Y además hay un poema dedicado a Ernesto. Sí, ella se ha propuesto que mi polla aparezca en no sé cuántos libros, pero creo que la cifra está en torno a los 100 y entonces es una desgracia porque pensábamos que este streaming fuera la obra número 34 de su gran proyecto de mostrarme al mundo, tal y como soy, para que me acepten en mi esencia, pero bueno, como Twitch no permite mostrar genitales, pues no podremos hacerlo. Esto es un empobrecimiento, claramente. Es lo que ella decía, que no puedes hacer eso es un empobrecimiento para este canal. Voy a hacer publicidad de un youtuber de Jaén que se llama Bellido Morillas y que tiene un par de vídeos enteros hablando del pene de Ernesto. ¿En serio? ¿En serio? No, es un tema, es todo un tema de... Igual que están los Culture Studies y los Queer Studies, también hay una serie de Dick Studies. Bueno, hay un libro mítico de una feminista que se llama Amo a Dick, I Love Dick, que es, evidentemente, juega con el nombre del personaje, que es un personaje así muy machista. Digamos que es casi la encarnación de esa frase famosa de toda mujer ama a un fascista, ¿no? Pues el fascista, esta señora, es un tal Dick que lleva justo un... Tú lo conoces mejor, el libro y la serie que yo, Luna. Lleva un proyecto de escritura creativa, ¿no? Un máster, una especie como de escuela de aprender a escribir, ¿no? Sí, es un artista. Eso es. Un artista conceptual, eso es. El otro día vinieron dos filósofas, Silvia, que también es cómica, Silvia Sparks y Nerea, de la cuenta de Twitter de Philosophers, y me dijeron, yo no sabía que existía una foto de Nietzsche desnudo. No jodas. Sí, y por lo visto es muy accesible, está en internet. Pues vamos a buscarla, vamos a buscarla y a mostrarla, ¿no? Me acabo de acordar por lo de enseñar la polla. Vale. Es verdad. A mí me han dicho que es... Sale, ¿en serio? Sí, sí, sí. Y de hecho, sale con... Sale con... ¿Con quién sale? Con Lua Andrea Salomé, creo, y con otro, Mahambo, que puede ser perfectamente el Paul Rie, lo tengo por aquí, de hecho, el autor de Psique, un filólogo helenista, que le ayudó mucho a Nietzsche con sus trabajos sobre Sócrates, sobre la tragedia, etc. Y salen los tres, ¿no? Pero los tres están... Salen los tres. ¿Qué pelotas, los tres? Sí, sí, sí. O sea, hay una foto muy famosa que es Lua Andrea Salomé subida en un carrito con un látigo y ellos dos al frente, como tirando de él, pues un jueguecito como BDSM. Y aquí aparece otra foto en la que efectivamente sale Nietzsche, sale una mujer que parece... ¿Cómo? Me han dicho que es fake. De hecho, no es él, no es Lua Andrea Salomé. Ah, vale, pues nada, entonces no es... Sale en el libro de Carlos Fernández Liria, y yo creo que vi un debate en el que estaba la gente diciendo que era la típica foto... También hay una muy mítica de Silvia Plath, que en realidad es una chica leyendo a Silvia Plath, pero todo el mundo pone que es Silvia Plath, ¿sabes? Qué fuerte. Y me han dicho, o sea, por lo que he visto por ahí, esto es un fake. Lo siento. Nada, otra polla frustrada, otra polla frustrada. Eres nuestra única esperanza, Ernesto Castro. De que el mundo del erotismo y de la filosofía termine por confluir, eres la esperanza. Sí, sí, sí. Bueno, Nietzsche, de hecho, justo hablaba mucho del tema de la sexualidad, ¿no? Como es casi tan importante saber la vida sexual de Kant, que sabiendo la vida sexual de Kant, se explican muchas de sus teorías filosóficas, ¿no? Es un poco el primero que, y detrás de él va de Rida, indaga en la conexión que existe entre biografía y pensamiento en filosofía, que luego se ha convertido casi en un tópico, en un cliché. La verdad, está el famoso libro de George Battelle, ¿no? El erotismo. Sí. Sí, bueno, el tema del erotismo siempre ha sido tratado desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Más o menos. De hecho, yo, Ignatius, pensaba enseñarte un aparato que tengo de BDSM. No digas más. ¿Quieres que te lo enseñe? No. Tengo unas correas y un setting que, si quieres, mientras Luna habla contigo, de Lolita o de lo que toque, me lo pongo y vuelvo a aparecer aquí en escena. Hostia, yo, lo que tú decidas, pero yo encantadísimo. Yo creo que cuando lleguemos a mil espectadores, vamos a ponernos en plan capitalistas, cuando lleguemos a mil espectadores de este stream, me pongo el aparato. La filosofía. ¿Vale? La filosofía más provocadora. Así es. Y suscrita al clickbait, así de sencillo. Bueno, pues estupendo, ¿eh? Maravilloso. Lo que te parezca bien. Estamos en 959. Cuando llegue a mil, me pongo el aparato. El otro día estaba pensando yo que en una sociedad como la actual, no sé qué pensáis, en una sociedad como la actual, en el que cada vez todos, pues ya estamos nosotros aquí hablando a través de una pantalla, o que todo es como muy cuantificable, reducible a datos, cada vez más la carne nos produce vértigo. Antes, un encuentro carnal, bueno, ya te digo, hablo un poco, estoy divagando, pero tengo la sensación de que cada vez más un encuentro carnal nos produce cierto vértigo porque cada vez estamos menos acostumbrados a ese tipo de promiscuidad. Y la carne no es cuantificable. La carne no puede reducirse a un dato. Entonces, la carne siempre es un abismo. Y cuando un cuerpo se encuentra con otro cuerpo, en ese momento erótico, digamos, ahí estás mirando un abismo. Y tenemos que estar preparados para eso. No es fácil de manejar esa situación. No es reducible a datos. Ahora que estamos obsesionados en nuestra sociedad con la seguridad, creo que cada vez más, ya te digo, admito que estoy divagando, pero creo que cada vez más esos encuentros carnales nos producen cierto vértigo. En ese sentido, el erotismo cada vez significa, no sé, a lo mejor estoy confundido, pero la carne, esa promiscuidad a la que aboca ese encuentro carnal, como que cada vez ha ido perdiendo terreno en nuestra sociedad. Claro. No lo sé. Yo creo que tiene que ver también, porque más allá de la carne también está la mente de esa persona, ¿no? Y entonces, cuando tú estás hablando con alguien por redes sociales, o sabes cuándo te ha puesto like, sabes cuantos mensajes te ha mandado, pero cuando estás con alguien, no sabes que está pensando. Es imposible que sepas jamás que está pensando, ¿no? Y yo creo que eso puede tener que ver, ¿no? Si con alguien estás interactuando constantemente a través de las redes sociales y sabes que siempre ponen tal emoji, o que siempre responde de tal manera, o que siempre se conecta a tal hora, pero cuando hay un encuentro, es ahí se pierde, o sea, toda esa cuantificación, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Exacto, va por ahí. Y de repente, cada vez sabemos manejar, no lo sé hasta qué punto, pero eso hay que saber gestionarlo. De repente, si una sociedad que empieza a manejarse solo con pantalla, de repente encontrarse en carne y hueso, y como tú dices, y una mente que no sabes muy bien descifrar porque no te estás diciendo los likes o lo que sea, y a lo mejor puede ser difícil de manejar eso, es verdad. ¿Qué? ¿Se llega a los míos o qué? No, 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 yo creo que me lo voy a poner para llegar a los míos, o sea, va a tener que... Esto es lo de la relación en causa-efecto. Pensaba que iba a ser el efecto, pero vamos a poner el aparato para que llegara a mí, esta va a ser... Yo voy a por ello, yo voy a por ello y vuelvo en un segundo. Pero, ¿cómo va? Pero, bueno, sí, da igual. ¿Y tú conoces la historia de esta, Luna? Es como algo... A ver, hay una foto famosa de él con ese aparato puesto en una foto que se hizo con, no sé, no sé, con, bueno, con un artista y tal, y es la típica foto que le ponen siempre como de meme, ¿no? De perrito y tal, ¿no? No lo había visto, no lo había visto. Yo me encanta que en mis juguetes todo está bien. No, pues qué guay, qué guay. Me alegro mucho que seas tan fan de, ya te digo, Lolita, a mí me fascina. La primera novela que yo leí fue La conjura de los necios. Y de ahí viene un poco el nombre mío, que yo soy Juan Ignacio, pero decidí ponerme Ignatius un poco por... El profesor mío de aquella época en el instituto de mi pueblo me empezó a llamar Ignatius porque decía que yo le recordaba al personaje y me vacilaba llamándome Ignatius. Y él mismo me prestó su ejemplar del libro para que yo lo leyera. Y ya te digo, por esos motivos sentimentales, porque luego él fue el que me animó a venir a Madrid, a estudiar en la universidad, etcétera. Sí, sí, sí. ¿Sigues teniendo contacto con él? Sí, sí, sí. Nos seguimos viendo cada vez que yo vuelvo a Tenerife. ¿Está orgulloso de ti? Yo creo que sí. Para mí es una especie de mentor, imagínate. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y luego lo de Farray, en realidad, es el segundo apellido de mi padre. Que también... Mi padre corría en rallies a nivel semiprofesional y él siempre en el coche ponía a Javier Farray. Y yo de niño siempre me acuerdo de ver eso y también me gustó ponérmelo. Deseado. Así que bueno, qué guay. ¿Y qué más libros leías en el instituto? Pues leí... Algunos que ya no podrías leer, que digas, me flipaba a los 15, pero yo es que ya no los soporto. Pues me acuerdo que leía libros de JJ Benítez, el que escribió Caballo de Troya. Sí, sí, sí. Pues vea, justo por lo que me acabas de decir. All right. Gracias. A ver, habla, habla. No, no se fue a hablar con esta mierda. Gracias por este momento. All right. Gracias, Ernesto. Esto es. No tiene más su día. La filosofía más kinky. ¿Y dónde te lo compraste? Venga, no, no, no. Lee el principio de Lolita con eso puesto. Venga, voy a poner ello. A ver si lo haces mejor que en la boca. ¿Sabes qué? El otro día estuve en Berlín, en el Kit Kat Club. ¿Te suena? Es como un club muy famoso, bailan tecno a tope, pero es un club muy famoso fetichista y muy kinky. A mí no ha llegado mi sabiduría BDSM era. Y yo lo flipé con el nivel kinky que había allí. Y... Hostia, vas a intentar leer Lolita. Lo que ya tengo. No, no, no. Termina la frase, termínala. No, no, está... Dios, la saliva, colega. ¿Vas a atreverte a leer la primera frase de Lolita? Ok. Lolita, luz de mi vida, juego de mis entrañas, pecado mío, algo de mío. Lolita, la punta de la lengua enfrente un viraje de tres fases para abajo hasta proyectarse en el rocedo, en el borde de los dientes. Lolita. Alright. Gracias. Mejor un poco, pero algo... Porque me ha entrado un calor. Gracias, Ernesto. Pero que son como unas orejas. Ahí lo que tiene, ¿no? Sí. Tiene unas orejitas de lobo, o de lo que sea, y luego el huesito. Qué bueno. Está de puta madre. Pues no creas que la pronunciación es muy distinta de cómo pronunciaba de verdad Nabokov cuando leía el libro, ¿eh? A lo mejor lleva un huesito, ¿no? Eso, igual le daba un Nabokov al BDSM. Brutal. Brutal, Ernesto. He sido mariposa siempre. Es que él era cazador de mariposas. Era cazador de mariposas, es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Pues... Con el cazamariposas a saber qué hacía. El otro día, como te dije, le estaba diciendo a Luna, cuando fuiste a buscar el disfraz, que fuimos en Berlina, fui al KitKat Club, que es un club fetichista, y la noche que yo fui se llamaba, a la noche es como más o menos temática, y este se llamaba Fetish Guerrilla. Entonces, había un nivel kinky como muy fuerte, y yo lo flipé bastante. Pero luego, lo hemos estado comentando aquí en el streaming, me daba por pensar que precisamente una cultura tan estructurada como la alemana, precisamente se puede permitir esos desfases por tener como ese ancla de orden y de estructura. Porque en otro tipo de situación, algo tan extremo, de repente, haría que todo se desmeronase fácilmente. Sí. En cambio, arropados por la cultura alemana, de repente, alguien se puede atrever a montar un club así en medio de Berlín, que ya te digo, es como un desfase y es como bastante famoso de la cantidad de gente que va al club todas las noches. Claro. Además que simplemente es la fantasía de la dominación total. O sea, el BDSM al final juega mucho con la idea de un orden que se ha ido de madre, la idea de que el superyo y el ello son lo mismo. Que es una tesis de Lacan muy interesante, de que según la estructura clásica freudiana, el superyo que es la ley, el orden, el Estado y el ello que son las pulsiones y lo más sórdido, privado y perverso, en realidad son lo mismo, porque el Estado, en el fondo, quiere no solamente que obedezcas, sino que lo hagas deseándolo, que tengas un amor a obedecer, que lo hagas por amor a la patria. Es decir, que tengas de repente un cariño por aquello que resulta violento, coercitivo, restrictor. ¿Y quién lo decía eso? ¿Lacán? Lacan era justamente el que establecía esa identidad entre el ello y el superyo. Entre, digamos, la autoridad y la perversión. La autoridad es la que busca secretamente la perversión o no solamente que obedecida, sino deseada, gozada. Vale, vale. Joder, pues gracias por decírmelo. Porque justo ya te digo, le estaba dando vueltas a eso y no sabía muy bien cómo explicarlo. Como que una cosa llama a la otra, digamos. Claro. Yo tenía una propuesta para ti, que era, yo tengo un bowl, un bowl de... Yo me iba a hacer la cena durante el streaming, si no, vamos, aparte de las palomitas que he metido, yo tengo un bowl que es una receta vegano-vegetariana muy recomendable, que si quieres puedo ir haciendo mientras hablamos. Vale, fantástico. Pero gracias, gracias, Ernesto, por ver con todas estas fantasías con las que vienes preparado para el streaming. BDSM, vegano-vegetariano. Claro, tienes una cintura para pasar página de una cosa a otra, pero brutal. Pues venga, yo me voy colocando en mi setting y vosotros si eres... Bueno, yo voy a ir con vosotros. O sea que venid conmigo en este paseo por mi casa hasta la cocina, que está aquí al lado. Vale, vale, vale. Muy bien. Por favor, no dejéis de invitarme a más cenas vuestras, porque ahora, después de todo lo que estoy viendo, no quiero perderte una cena más de esas. Espera, me voy a poner las gafas porque no veo los tres en un burro. Vale. Aquí. Bueno, pues nada, lo que digo, que tengo este tipo de bowl, era por el bowl, que lo he utilizado para las palomitas. Y venga, nada, seguimos con lo nuestro. Yo voy a preparar el apartado, venga. ¿Y qué tienes? ¿Tienes el móvil en la mano o cómo lo llevas? Sí, es el móvil, es el móvil. Joder, se te ve de puta madre, eh. Sí, sí. Sí, no, el móvil este no graba mal, para lo malillo que es, que es un móvil de marca china así, baratillo. ¿Y qué estás escribiendo ahora, Luna? Pues no lo sé. ¿Estás escribiendo poesía? No, no, no. Mi segunda novela. Ah, vale, vale. Bueno, ahora me estoy dando un descanso, porque cuando está una de promo, que ya lo sabéis, vosotros habéis sacado libro hace nada, cuando estás en promo, pues estás cansadillo. Y no te apetece... O sea, y aunque me apetezca escribir, tampoco me encuentro como en mi mejor momento para poder hacerlo, como sé que podría hacerlo. Entonces ahora estoy más con esquemas, con lecturas, bibliografías... Vale. ¿Y es un trabajo que sueles hacer antes de escribir? ¿Más o menos siempre? Sí, 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 sí. Vale, vale. Me parece... O sea, de hecho es lo que más me gusta de escribir. ¿Ah, sí? Prepararme para escribir. Vale, vale, vale. Luego la escritura es un coñazo. Y luego la postescritura es maravillosa. Corregir también vuelve a ser maravillosa. Ah, sí, esa parte te gusta. Era lo que decía, ¿no? La que decía lo de que detesto escribir, amo haber escrito. Ah, sí, decía eso. Creo que era ella, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y es un poco lo que me pasa a mí, que el momento de la escritura, ya verás, se va a caer ese móvil. No, no, está perfecto, está perfecto. Estamos, estamos. Y tú, Ernesto, el libro que tienes ahora se llamaba Jantipa o de la muerte, ¿cómo era? Jantipa o del morir, efectivamente, sí, sí. Que lo editamos en la misma editorial, en temas de hoy. Eso es, estamos ahí los dos en temas de hoy. ¿Vas a estar en la feria del libro? Sí, está también Luna, el 4, estamos los dos. Yo estoy en La Buena Vista, si no recuerdo mal. Y esta es la feria de mujeres. La Buena Vida. La Buena Vida. Bueno, Algo Bueno, yo siempre estoy lo bueno. Procuro estar del lado del bien. Y La Buena Vida es como una tienda de gafas. Sí. De libros, o sea, no me jodas. La Buena Vista. Vision Lab se llama ahora La Buena Vista. Y estaréis juntos en la misma caseta, los dos. No, ella está en librería de mujeres, ¿no? En librería de mujeres y en Mary Read. O sea, dos de las librerías feministas más chulas de Madrid. ¿Dónde están las librerías? Están ahí, en el paseo, caseta 300. Sí, pero en Madrid, aparte de la feria. Librería de mujeres es como la librería feminista más mítica que lleva, no sé si abierta, desde los 70s, 80s, al lado de la Plaza Mayor. Vale. Es increíble. Además, la ves ya por la calle, que está toda pintadita de morado, con los carteles de las escritoras más míticas, tal. Además, siempre que voy, encuentro como ediciones rarísimas, porque importan libros también de México, de toda América Latina. Y entonces puedes encontrar allí autoras, mujeres, bueno, solo tienen a mujeres, vaya, de todas partes, ¿no? Y eso está como muy raro verle aparecer y desaparecer. ¿Y esa nos la recomendarías, la librería esa de mujeres? La librería de mujeres es muy, muy, muy guay. Y aparte también, como que te das cuenta de, bueno, ellas tenían también una editorial propia en esa librería. Y, por ejemplo, ahora que estamos hablando de todos estos temas, ¿no? BDSM, Poliamor, no sé cuántos, de repente ellas ya en los 80s publicaban a muchos autores que ya reflexionaban sobre esto. Vale. Que parece que es algo nuevo, pero ellas en sus ediciones de allí, de librería de mujeres, tenían cosas muy chulas. Y luego la otra, Mary Reed, está muy cerquita de Atocha. Vale. Y es más chiquitita y tal, temáticas de TV y demás, y está bastante guay también. Vale, vale. Y en esas casetas, ¿dónde vas a estar en la Feria del Libro? En la Feria del Libro, sí, sí, sí. Ernesto me contó el... Parece sim, ¿sabes? Como, le falta como el este aquí en la cabeza, porque parece que estamos mandando a nosotros a cocinar. Exacto. Parece que estamos jugando tú y yo. Ernesto, coge el libro. Haz filosofía. Pues venga, os voy a enseñar los ingredientes, creo que los tengo todos aquí sobre la mesa. Me acuerdo cuando coincidimos en el día de San Jordi, Ernesto, que lo flipé con todo lo que me dijiste de la gira que hiciste por Latinoamérica. Sí, estuve en México en 2017. Además, fue en febrero de ese año, justo cuando Donald Trump tomaba posesión. Y en el viaje a Ciudad de México hice trasbordo en Nueva York y fue espectacular hacer la cola para la seguridad, para que te chequen, en fin, de dónde vienes y a dónde vas, escuchando el discurso de investidura de Donald Trump. Hostia. Que fue tan polémico porque se falsearon algunas imágenes de cuánta gente fue, etc. Y fue espectacular llegar al punto de control y que el policía me parase y me dijera, ¿dónde va usted? A México. ¿Cuánto tiempo va usted? Un mes y medio. ¿Y no lleva el equipaje? Le enseñé la mochila que llevé, que llevé una mochila pequeñita para un mes y medio. Me dijiste que te hiciste el viaje en chándal con la mochila. Claro, efectivamente. Compré en el de Caldón como cuatro chándales grises, negros, medio proletarios para pasar desapercibido. Aunque, claro, un tipo de un metro casi noventa, blanco, con barba de vagabundo, pues evidentemente va dando el cante por allá o por donde va, claro. Y, como ya te conté, me dejaban entrar, de hecho, en los hoteles. Yo entraba como Pedro por su casa, hasta la piscina, me bañaba, aunque no era de allí, ¿sabes? Pero porque pensaba, bueno, era un europeo excéntrico, que se deja la barba, que quiere ser como una especie de Gingsberg. O de Malcolm Lowry. Sí, sí. Qué guapo. Entonces, nada, estuve allí en un mes, en febrero del 2017. Y me dijiste que te quedabas tanto en hoteles como si a lo mejor alguien te quería acoger por donde pasara. Yo lo que hice fue dividirme la semana en dos, de lunes a miércoles en una ciudad y de miércoles o de jueves a domingo en otra. Y daba normalmente dos, una o dos conferencias en cada sitio. Yo, digamos que me prestaba, escribí antes de ir, me lo monté todo por mi cuenta, escribí por Facebook en muchas ocasiones a directores de centros educativos, de rectores de universidad, profesores de filosofía. Y a veces iba en el paraninfo de la universidad más importante, me recibía gente en chaqueta, corbata, me daban un certificado, un título, había aplausos, fotografía, etc. Y en ocasiones era casi en la casa de un particular que le había apetecido invitarme. Entonces, yo iba directamente de los palacios a las chabolas, pero literalmente, porque sabes que en vez de un tipo de contrastes tan fuertes, entonces una ciudad podía estar en casa de un particular muy a las afueras, con su madre, con su padre, con su abuela. Y en otra ocasión podía estar en el mejor hotel de Guanajuato o en Guadalajara, en casa de una millonaria hija del tipo que ha hecho todo el sistema de carreteras en torno a la ciudad. Joder, es una experiencia increíble eso, de estar un mes en ese plan. 11 ciudades y casi, no sé si fueron 30 conferencias, y un día me fui a la Facultad de Filosofía allí en la UNAM y prácticamente me entrevisté a todo el departamento. O sea, fui casi como despacho por despacho, y en un día hice, no sé si fueron 7 entrevistas o algo así, de una hora cada una. Una locura. Qué pasada, tío. Joder, felicidades. Me parece una hazaña, ¿eh? Cuando te lo escuché contar eso del día de San Jordi, lo flipé. Qué grande. Bueno, pues os muestro entonces de qué va a estar vuestra cena hoy. De todos tus viajes tendrás un montón de conocimientos gastronómicos. No, no te creas. Bueno, a ver, este es un bol, una especie como de ensalada que se ha ido de madre y que tiene la particularidad de que nutricionalmente es perfecta. O sea, tiene el equilibrio perfecto de vitaminas, minerales, proteínas, grasas y alguna que otra hidrato de carbono, por supuesto, ¿no? ¿Y qué nombre tiene? Entonces, vamos a ver qué tiene. No, es el bol de castro, si lo queréis llamar así. No tiene nombre. Es una receta tuya, totalmente. Entonces, la base, el lecho es espinacas sin cocer. ¿Vale? Un poquito de espinacas sin cocer. Vamos a ver si puedo hacer aquí un plano, un plano, no. No se puede hacer un plano cenital. Vale, vale. Entonces, vale, la base de espinacas. Luego, por encima, lleva chucrut, un poquito. ¿Sí? ¿Qué es eso? Chucrut es, pues, un fermentado alemán que allí lo sirve mucho con las bratwurst, con las salchichas. Vale. Tiene así un toque como amargo, pero, bueno, está bastante rico. Luego, una cebolleta, media cebolleta en mi caso, un tercio de pepino, pimiento rojo, medio aguacate, media botella de alubias blancas. Joder, tenías preparado ahí todo, ¿eh? 30 gramos de frutos secos sin sal ni nada, así, naturales. Y un huevo duro. Esta es la versión vegetariana, con el huevo duro y sin el huevo duro, sin la vegana. Y, por último, un chorrecito de semillas variadas. Vale, vale. Esto es lo que lo voy a preparar y voy a mostrar cómo queda, ¿vale? Vale, vale. De puta madre. Gracias. Vamos a ver por ello. Y es una idea, o sea, es idea tuya de combinar todo eso. Es la idea de, me puse a estudiar un poco cuáles eran los componentes nutricionales de cada cosa y cómo se combinaban entre sí y cómo había ciertos nutrientes que peleaban entre sí, que no era bueno combinar, etc. Vale, vale, vale. Y llegué a esta fórmula, como yo fui vegano durante mucho tiempo, pues había que ser súper, el tema de ser vegano es que tienes que ser súper preciso porque si no la salud empieza a empeorar muchísimo. De hecho, yo dejé de ser vegano porque empecé a, al tener que ir más a la universidad y trabajar fuera y estar de viaje, de promociones y cosas así, pues empiezas a enfermar al estar comiendo todo el rato hamburguesas. ¿Te lo notabas? Sí. No, no, llegué a hacerme unas analíticas y estaba fatal de todo. ¡Oh, qué fuerte! Teníamos niveles de sodio, de cadáver prácticamente y todos los demás niveles, todo lo demás bajísimo, en fin. Pero no es algo que pase siempre en el veganismo, ¿no? A lo mejor dadas tus circunstancias sí que te ha afectado de esa forma. Porque yo estaba en un entorno que aunque sea en la universidad, pues en la cantina no hay, no hay, es como, al final, si una persona que esté comiendo todo el día fuera de casa, incluso siendo ambívora, va a tener problemas de salud. Ya, 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 claro. Pero si a eso le sumas que el único plato, en muchos lugares donde vas, el único plato que tienen es o la ensaladilla. Claro. Perdón, la ensalada sin natura. Claro, que realmente no hay opciones veganas. Es que la hamburguesa vegana, por ejemplo, es un crimen contra la humanidad en general. En cuanto a términos dietéticos, digo, que puede estar muy rica, pero al querer imitar el sabor de la carne y la textura y todo esto, pues es un producto químico que una vez al... Es como estar comiendo en el Burger King, o peor que en el Burger King, todos los días. Vale, vale, vale. Entonces, claro, si efectivamente era por mi circunstancia, o sea, el vegano que se lo prepara en casa y que lo tiene bien estudiado y tal, por supuesto que no tiene un problema de salud. Pero el vegano que tenga que estar al albur de lo que sirvan en la España vaciada, pues imagínate. Claro, es un drama, porque a lo mejor hay sitios donde la oferta vegana puede ser mayor, pero hay otros sitios donde es bastante jodido de buscarse la vida, ¿eh? Claro, eso es. Ahora tú estás en tu casa de Madrid, Ernesto. Yo estoy en Madrid y ya estoy en Barcelona, eso es. Que tú vives habitualmente en Barcelona, ¿no, Luna? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Sí, pero cuando voy a Madrid, como bowl. O sea, tú ya has probado, ¿no? Claro, lo que Ernesto está preparando. Sí, no sé, o sea, ninguno de los dos cocina especialmente. Claro, esto se podría hacer en una caverna, es decir, no requiere ni fuego. Esto es todo así, a palo seco, ¿no? No tiene preparación, no tiene cocina ningún tipo. Es cortar los ingredientes y echarlos y ya está. ¿Y hay que aliñarlo o algo? Sí, bueno, con el aliño es un poquito de limón. Yo medio limón y un poquito de aceite y ya está. Y luego yo le echo también pimienta. Aquí tengo curry. ¿Esa es la de Barcelona? ¿El mix este? No, esto es del hacendado, como todo. Vale, vale. Como todo, ¿no? Como todo. Como todo en la vida. Es fantástico. ¿Con cuántos tipos de Ernesto hemos estado hablando a lo largo de esta...? Pues espérate, porque yo le iba a decir que contara, ya que está hablando de comida y que ha desvelado el gran enigma de que ya no es vegano, que contara también los paseos que nos hemos estado dando por los bares más antiguos de Madrid. ¿Ah, sí? ¿Por qué zona? ¿Zona? Bueno. Por ejemplo, hemos ido a Casa Botín, que nos pedimos allí un cochinillo y tú que te pedís un solomillo, ¿no, Luna? No me acuerdo, pero algo por ahí, sí. O sea, cuando yo voy a Madrid, que es cada vez más, y me quedo en su casa, pues como que da palo seguir esa dieta de comer todos los días lo mismo. Entonces, yo le obligo a salir y él también así descansa un poco de su dieta estricta, ¿no? Vale. Es que, Ignatius, yo como esto todos los días desde, o sea, es decir, este bol se han sumado una serie de cosas no veganas, ¿vale? Sí. Pero este bol probablemente sea lo que llevo comiendo desde, no probablemente, con total seguridad, con pequeñas variaciones en lo que llevo comiendo desde 2015 y 2016 aproximadamente, ¿vale? Qué pasada, tío. Por eso te digo que está testado científicamente, ¿vale? Joder, joder. Todos los días te preocupas. Con esto, o sea, solamente dos platos, solamente un plato comparable a esto, que es la leche materna, ¿vale? O sea, con esto y con la leche materna, todos los nutrientes están incluidos. Me parece increíble, tío. Y cuánto… Y obviamente, obviamente es lo que desayuna Ernesto, leche materna. Bueno, Luna, para eso es madre Luna también, ¿no? ¿Y cuántos, pero cuántos boles de esos comes al día, entonces? No, no, no. En época comía dos, comía dos, comida y cena prácticamente. Ahora es solamente en la cena o en la comida. Bueno, vale, por eso me lo he reservado para la cena hoy para, en fin, para tu público. Joder, gracias, tío. De verdad que es un lujazo que lo tengas todo tan… Hemos pasado de la máscara fetichista a la cocina… A Masterchef, ¿no? No se me ocurre ningún filósofo o ninguna obra filosófica que fuera escrita en torno a la gastronomía o a la comida. Hay un libro, los tengo por aquí, de hecho. Estuve hace poco, me invitaron hace unos meses a un congreso de cocineros que montan en el Basque Culinary Center, en el Centro Culinario Vasco, que lo han titulado en inglés para no complicarse. Pues claro, titularlo en castellano pues da problemas y titularlo en vasco todavía más. Y allí, pues, es un espacio bastante interesante, creo que sí, no recuerdo cómo se llamaba, se llamaba algo así como… algo de la cocina, ¿no? De… total, que allí me pasaron este libro, que este es el clásico de filosofía de la gastronomía, ¿vale? Que se llama Fisiología del gusto, no sé si se ve ahí el título. Fisiología del gusto. De Briad Savagán, de Briad Savarin, J.A. Briad Savarin, que J.A. es algo así como Jules Auguste o alguna cosa así, ¿no? Un nombre francés largo. Y este es el libro clásico, como de filosofía de… bueno, estoy subido aquí en un… Aquí me he puesto una hostia tremenda. Total. Ahora es la escalada. Este es el Ernesto Castro montañista. Alpinista. Alpinista de los libros. Bueno, total, que es el clásico de… Esta exhibición, de verdad, Ernesto, esto está siendo una exhibición. Eres un todoterreno absoluto. No tenía ni idea de la obra esa. No tenía ni idea de la obra de YouTube en el baño, ¿no? O sea, por favor. Perdona, ¿cómo, Luna? Leibniz tiene recetas de cocina. Vale, vale. Leibniz tiene recetas de cocina, sí. Enseña luego tu placa de YouTube en el baño. ¿Placa de YouTube? ¿Quieres que lo enseñe ahora? Vale. Bueno, vamos a ello. Mira dónde guarda su placa de YouTube. Claro, porque tú, Ignatius, ¿cuántos suscriptores tienes en YouTube? Tú no tienes YouTube. Tenemos un canal de YouTube, pero lo lleva mi primo científico. No sé cuántos suscriptores podemos tener. Porque te dan una placa al llegar a ciertos suscriptores. Claro. Entonces, espera, que lo tengo aquí un poco sucio. Bueno, aquí está el váter, claro. ¿Vale? Entonces, aquí… No ha tirado de la cadena. ¡Te tira ahora! ¡Te tira ahora! Entonces, aquí está la placa. Vale, vale, vale. Hostia, qué guapo. Qué guapo, tío. ¿Y cuántos años llevas con tu canal de YouTube? El canal lleva siete años ya. Hostia, bueno. Tira desde el 2000… Bueno, en realidad, es un canal, es una cuenta que se abrió mi hermano, que se llama oficialmente Hola, me llamo Lolillo. Prácticamente lo que das ahí son clases, ¿no? Clases de filosofía. Sí, lo que hago, o sea, empecé a grabar mis clases porque tenía un horario muy raro, un grupo que la mayor parte de ellos se han matriculado en septiembre y entonces empezaban las clases casi al mismo tiempo que se examinaban y llegaban realmente los alumnos en octubre. Vale. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago en este mes? ¿Cómo hago para que estos alumnos se enteren de lo que ha pasado este mes? Entonces, empecé a grabarme las clases y como mandárselas sea muy complicado, pues empecé a subirla a YouTube tal cual. Vale, vale. Y entonces, son los siete años que llevo ya dando clases en la universidad, pues lo que hago es grabar mis clases, subirlas a YouTube y listo también, devolverlo un poco al público que ha pagado con sus impuestos, la universidad, el contenido que se imparte allí, ¿sabes? Qué guay. Y en época me llamaban, en época era un zumbado, un loco, un exhibidor. Hombre, tú eres consciente de que te estás convirtiendo en un mito de la filosofía. Bueno, espero que no. Hombre, sí, de la manera que mucha gente habla de Ernesto Castro, o sea, tú debes ser consciente de que estás creando ese mito. Bueno, ahora voy a opacar ese mito y voy a crear un nuevo mito de Ernesto, gastrónomo. A ti me gusta mucho también jugar al despiste. Porque, por ejemplo, me acuerdo, yo te empecé a seguir a ti cuando me di cuenta que existía una cuenta de Twitter que se llamaba Ernesto Castro Out of Context. Eso es. ¿Y esa la llevaba a ti o era otra gente? Bueno, llegó a haber hasta tres cuentas distintas de Out of Context que la llevaban tres tipos distintos, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Luego se coordinaron entre sí y fueron, evidentemente, con el tiempo. Hubo uno que era muy divertido, que era Ernesto Castro Quotes, que era un tipo que me atribuía citas de cualquier cosa, ¿no? Entonces, en plan, solo sé que no sé nada, Ernesto Castro. Qué bueno. De verdad. Entonces, la gente se la comía, pero lo mejor era la gente que decía, eso no es de Ernesto Castro, eso es de Sócrates, o a veces decían. Y protestaban ahí. Claro, los que protestaban eran mejor que los que seguían la broma o se lo tragaban, claro. Era muy bueno. Y tú, Luna, ¿alguna vez te has planteado lo de hacerte un canal de YouTube para contar tus cosas? No, yo tengo uno en el que subo las conferencias que van saliendo y demás, pero yo soy muy feliz. Sí, sí. O sea, todo es Luna Monel. O sea, Monel, de hecho, es una... Luna Monel. Sí, es como... El libro de Monel, te lo recomiendo muchísimo. Es otra lolita de la literatura. Y desde los 15 años todas mis redes sociales son Luna Monel. Luna Monel. Vale, vale. Sí. Y a mí lo que me gusta es estar en Instagram. Hay que contar, Luna, ahora que estás con tus diversos nombres, que hay otro Ernesto Castro en el mundo, aparte de mí, que a lo mejor el gran mito del siglo XXI no es Ernesto Castro, sino el otro, es el presidente de... ¿Cómo es el presidente de...? No, no es el presidente, es el... Es... Espera, lo busco. Es un... El Salvador, ¿no? Eso es, es como el... Vamos a decir que era el presidente de la Asamblea General de El Salvador, ¿no? Como el presidente del Congreso, más o menos. Ah, vale, vale, de El Salvador. Lo mejor del todo es que el tipo que se llama Ernesto Castro está casado con una tipa que se llama Michelle Sol. Es decir, Miguela Sol, ¿vale? Ella se llama Luna Miguel y la pareja de el otro Ernesto Castro se llama Miguela Sol. Hostia, vale, vale, vale. O sea, las experiencias en esta vida son así de absurdas, sí. Bueno. Porque tú muchas veces has adoptado muchos apodos, Luna. No, no, no. O sea, yo soy Luna de toda la vida y para siempre y ya está. O sea, yo no soy como... Ella se llama Juanita. Luna se llama en verdad Juanita. Ella se llama Juanita. Pero está, Luna Monel y Luna Miguel. Sí, claro, y suena igual. No, pero a mí, o sea, yo es que llevo el mismo pintalabios, el mismo perfume, el mismo peinado y prácticamente el mismo color, o sea, la ropa negra desde que tengo 15 años. No he cambiado en nada. O sea, no soy como Ernesto que soy capaz de hacer mil cosas a la vez. Yo hago siempre lo mismo. Y te has mantenido fiel a esa estética y de lo que se hace. Bueno, están creciendo los tatuajes. Porque no nací con ellos, evidentemente. ¿Sigues haciéndote más tatuajes? Sí, sí, sí. El último es este. Qué guapo. Que de hecho, lo que lleva aquí es el Ulises de James Hughes. A ver, creo que lo lleva como... ¿Se puede ver? ¿Lo lleva como si fuera el libro? Claro, es un librito aquí con la U de la portada. ¿Te imaginas que se pudiera leer el Ulises ahí, no? Tatuarte todo el Ulises a lo largo del cuerpo. O sea, bueno, qué dolor y qué aburrimiento también. ¿Tú escribes entonces desde los 15 años? ¿Estás publicando? Sí, tan joven. Vale, vale. ¿Y qué fue lo primero que empezaste a escribir? Poemas de amor. Como todo el mundo. Bueno, y es lo que sigo escribiendo, realmente. O sea, es que te lo he dicho, yo no he cambiado. Soy exactamente la misma persona desde los 15 años. Vale, vale, vale. ¿Y sigues teniendo los mismos referentes literarios? ¿Qué poesía es la que te inspira? No, a ver. Ya no leo a Bukowski. ¿Te gustaba mucho Bukowski en una época? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir. Hostia, qué guay. ¿Esa es de una poesía de él? Sí. ¿Mockingbird era en inglés? Es... No era... Tenía una poesía que era Mockingbird, creo. No, esto es de Últimos Poemas... Última Noche en la Tierra. Última Noche en la Tierra, sí, algo así. Poemas de Última Noche en la Tierra o algo así. Y sí, me obsesionó mucho en la adolescencia. Siempre lo cuento realmente. O sea, mis padres no me dejaban salir. Yo tenía un... Bueno, lo sigo teniendo, pero hablo de él como si yo no estuviera. Porque se fue. Huyó a Estados Unidos y ya no sé. Bueno, en fin, cosas. Y la cosa es que... 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 De hecho, yo le he pedido a mi padre que me lleve... Que cuando vayamos a Ernesto y yo a visitarles, si es que vamos alguna vez, nos haga la ruta a Lolita en coche. Porque... ¿Tu padre vive en Estados Unidos? Sí, vive en Estados Unidos. Mi madre falleció y él... Y él se casó con una alumna suya y se fue a vivir a Estados Unidos. Él era profesor de... Y entonces, pues nada, pues vive allí en West Virginia, donde la canción... ¿Qué canción? ¡Hombre, Ignatius, no conoces la canción de West Virginia! No, ¿qué canción es? ¡Venga, a coro! Es algo así como... ¿Cómo es la canción de este video, Lucas? ¡Mountain Mama! ¡Mountain Mama! ¡Leg me home! ¡Canty home! ¡Dani na! ¡Dani na na! ¡Ya sé cuál es! ¡Ya me suena, ya me suena! Es que en The Office la canta este... ¿Cómo se llama, coño? El que nos gustaba. Enrique... ¡Dwight! ¿Y Gervés? ¡Dwight! ¡Dwight, Dwight! El personaje. Hay un momento en el que la canta y es muy emocionante. ¡Qué guapo! Sobre todo porque yo vi ese episodio borracha y, claro, de repente... Que yo realmente no lo tanto con mi padre, pero, claro, yo vi a Dwight cantando la canción de West Virginia y fue como... ¡Papá, te quiero! ¡Qué guay! Entonces, no sé qué estaba contando. ¿Te gustaba mucho durante una época? Claro, porque esa era la contradicción de mi casa. Yo soy hija única, mis padres me tuvieron muy jóvenes, a los 17 años, es decir, que fui un errorazo brutal y entonces yo creo que porque como tenían miedo de que yo hiciera lo mismo, pues no me dejaban salir. Y hasta los 18 años yo he estado llegando a mi casa a las 7 de la tarde. Estaba muy protegida, digamos. Claro, pero todo lo malo yo lo hacía hasta las 7 de la tarde. Claro, como que uno no podía embarazarse... Antes de las 7 el semen no es eficaz, ¿no? Entonces, la contradicción es que a los 11 años yo era... me trataban como una niña, pero, bueno, era una... bueno, a ver, 11 años, sí. Pero al mismo tiempo mi padre me regalaba libros de Bukowski. Entonces, era como... ¿en qué quedamos? Claro. Era un mensaje contradictorio, ¿no? Vale, vale. Y empezaste a leer... O sea, me cargamos aquí libros petados de... o sea, en la senda del perdedor, o sea, yo recuerdo haber leído y releído y releído de niña a los 11 años. O sea, tú y yo que tenemos hijos sabemos lo que es esa edad, ¿no? Es como, ostras. Pues a los 11 años yo he obsesionado cuando Chinaski asiste a... Bueno, el alter ego, ¿no?, de Bukowski asiste a una reunión en la que unos niños le hacen una paja a un perro. Y, claro, yo pensaba, ¿pero por qué mis padres no me dejan ir a tirar tardos? ¿Sabes? O a jugar a los bolos, o a ir al cine a ver la peli de Eminem. Y sí puedo estar leyendo esto. Claro. Hostia, no sabías a qué atenerte, ¿eh? Qué fuerte. Exacto. Qué fuerte. Pero me parece fascinante, ¿eh? Con 10, 11 años estar leyendo a Bukowski ha sido... Tuve una lectora súper precoz también, ¿eh? Mira, mira la paja de perro, ¿eh? Ahí está, ahí está. Pero vamos, vamos con el último ingrediente, el ingrediente estrella, que es esto. Felicidades, Ernesto. O sea. Vamos a pelar un huevo en el directo de Ignatius. Yo creo que era lo que tocaba, ¿no? Pelar el huevo. Gracias. Yo creo que te baneen después de esto. Por eso estabas tan preocupado por saber qué era exactamente lo que se podía y no se podía hacer en Twitch, al principio del streaming. Claro. Porque tenías todo un arsenal de cosas que hacer. ¿Cómo? No, estoy mal. Estoy para abrirlo. Que me estoy poniendo nervioso. Mira que era fácil, pero vamos a ello. Uy, te va a llevar un ratito. Claro, a veces no es tan fácil, ¿eh? Según cómo se haya cosido el huevo. Sí, no, esto es fácil, esto es fácil. Y eso que a los 10 años leías a Bukowski, ¿qué tipo de literatura empezaste a leer? Pues mira, mis libros favoritos. Primero eran El guardián entre el centeno y La senda del perdedor de Bukowski. Joder. Y empezaste a leer, o sea, empezaste a leer a Bukowski las novelas, digamos. Sí, sí. Y luego la poesía. Poesía no la empecé a leer ya hasta los 13 o así. Hasta los 13, joder. Y ahí ya a los 13 pues me contagió un poco, pues ya de la... Porque ya está tarde, ¿no? O sea, los demás hemos empezado a leer poesía con 18 años o algo así. Claro. Y Luna, ya no, muy tardíamente, con 12. Es que lo estoy flipando, de verdad. Me pareces una lectora. Tu hermano Manuel a los 13 escribía poemas japoneses. Sí, ya, ya. Pues ya es chino. Poemas chinos, de hecho, de la niastía también. Bueno, vamos a por ello. Una imagen más. O sea, imagínate que se corta un dedo ahora, Ernesto. Ahora... Este es el pacto de sangre. Este es el pacto de sangre que voy a hacer con tu canal. Pero espera, ¿cómo tienes cogida la cámara? Porque, claro, tienes las manos ocupadas. ¿La cámara dónde la llevas? O sea, con la mano, con la mano que no puede mostrarse en Twitch. Con la mano que no puede... ¿Qué la tienes, como amarrada al pecho o algo? Sí, como si fuera un actor porno. Es una estrella del juego. Es un super porno, en realidad, ¿eh? Espérate. Sí, claro, esto... Vale, vale. Voy a acercarlo un poquito más todavía. Aquí tenemos... Es un punto de vista muy pornográfico. Sí. Yo estoy intentando cazar un mosquito que se ha metido mientras con algo. Bueno. Cada uno a lo suyo. Sois una pareja espectacular, ¿eh? Seguro que toda la gente en el chat ya se está dando cuenta. Pero dejadme verbalizarlo, porque que seáis pareja es una cosa espectacular entre los dos. Ya, por tanto. Ahora, un poquito de cóctel, cóctel natural. Vale. Cóctel natural. Bueno, no, espérate. Lo tengo todavía... No, eso ya está, chao, perdón. Ahora simplemente tenemos que... No le vayas a echar una nuez más que deja de ser perfecto. Las semillas. Claro. Vamos allá. Esto tiene un montón de... Esto tiene un montón de todo. Así, bien espolvoreado. Eso siempre se lo echas lo último. Sí, sí, sí. Porque esto es lo que le da el toque crunchy y que luego permite que hay un tracto intestinal. Bueno, porque claro... Lo tienes todo calculado, cabrón. Claro, claro. Porque te puede hacer bola en el estómago. Tú imagínate. Mira este bol lo grande que es. O sea, para quien te haga un par de allá. Mi mano, mi mano. Y aquí hay varios centímetros. Es grande, ¿eh? De movida. No, no. Esto es... Me está dando envilia. A mí, a mí, los compañeros del piso, con los que compartíamos pisos, en la época de la universidad, me llamaban señor bowl. Señor bowl. Porque yo tenía un bowl rojo y todas mis comidas las hacía en el bowl. La leche con muesli, el arroz con sardinas. Yo no dejaba de utilizar ese bowl para todo. Arroz con sardinas. Por eso que me estás dando envidia, ¿eh? Bueno, aquí un poquito de pimienta, por supuesto. Y yo decía que yo, el concepto del bowl lo había elevado a categoría de filosofía. Porque hacíamos comedia... Hay una frase en latín que viene a decir como, nada en exceso. No sé quién la dijo. A lo mejor sería de algún filósofo esto. Nada en exceso, bueno, viene de nada sin mesura del oráculo de elfos. Ah, del oráculo. Conoce tu timismo y nada sin mesura. Nada sin mesura o nada en exceso, claro. Nada en exceso, vale. Pero yo hacía la gracia de interpretar la frase como, nada de nadar. O sea, nada en exceso. Entonces, apoyado en esa teoría, yo, claro, el bowl lo era todo para mí. Porque era un pedazo de bowl como el tuyo, así súper grande. Y lo mío era hincharme. Y luego me acordé, otra frase que me servía era la de William Blake. que decía, el exceso es la madre de la sabiduría. Nadie sabe cuánto es suficiente hasta que sabe cuánto es demasiado. Claro. Los caminos del exceso llevan al palacio de la perfección. Exacto, exacto. Es verdad, Luna. Exactamente era así, como tú has dicho. Es verdad. Lo has dicho mejor. Sí, sí, sí. Mira, para algo que me sé. Yo tenía como toda una filosofía del exceso que la simbolizaba en mi bowl. Pues aquí está la continuación. Esta es la versión académica, digamos. Por eso, que lo que estás haciendo ahora me siento muy identificado. Bueno, pues ya está. Entonces, ya con todo, simplemente se trata de removerlo. De removerlo bien. ¿Qué le pusiste? ¿Aceite? Claro, un poquito de aceite y ya, pues nada, remover. Vamos a ver que remueva bien. Vale. ¿Y con qué lo tomas? ¿Con cuchara o con tenedor? Con cuchara, con cuchara siempre. Vale, vale. Sí. Y esto, el sabor es bastante rico, es como un poco plural. Digamos que a esto se parece la verdadera izquierda. Esto es sumar, el sumar de Yolanda 10, de Yolanda 10, de Yolanda 10. Este es el sumar de Yolanda 10, ¿no? Un mix muy raro de mucha gente. No, no. Pues sería esto, ¿no? Como mezclar a todas las familias de la izquierda, por fin. Vale. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere? A mí me está resultando muy apetitoso, ¿eh? Sinceramente, a mí este rollo me gusta. Vamos a, como decir, sortear entre los espectadores de Ignatius, ¿no? Un bol de estos. Es que, Ernesto, la gente aquí en el chat de la angustia, estamos acostumbrados a cosas un poquito más, todo más sencillo, los streaming, y tú nos estás llevando a un mundo de emociones, de sabores, que después yo voy a tener que estar a tu altura, para poder entretener. Y me estás poniendo el listón muy alto. Bueno, pues nada. Pues nada, yo me lo voy a comer delante de vuestra, si no me parece mal. Hemos conocido al Ernesto Bedesemero, al Ernesto Cocinero, al Ernesto Alpinista. Y ahora, ahora el gourmet. Sí. No, pues, ¿y de beber simplemente agua? Sí, bueno, aquí me he traído una litrona. Sé que está prohibido emborracharse en Twitch, pero bueno, no nos estamos emborrachando. No, no, no. Además, esto lo baja bastante bien, sí. ¿Tú bebes, don Nacho? ¿Cómo? ¿Tú bebes alcohol? Tuve problemas con el alcohol, estoy en terapia. Estoy yendo al psiquiatra, y tuve ahí como un bajón fuerte, me dio como un bajón fuerte. Estoy yendo a terapia, y el psiquiatra, hemos acordado que yo tengo más bien, más que un problema con el alcoholismo, es un problema con la ansiedad. Pero la ansiedad como que de repente me da por muchas cosas, y una de ellas, en este bajón que me dio, fue de empezar a beber a saco, de una manera totalmente, como un imbécil, que me presenté en el hospital con temblores. O sea, ya tenía, ¿cómo se llama? Síndrome de abstinencia. Entonces, claro, imagínate, yo en ese momento pensaba que no iba a poder dejar de beber, y ahora, sinceramente, ni me acuerdo. Ahora llevo sin beber desde, tampoco es que lleve tanto, llevo desde enero. En enero me dio una recaída, y volví a beber. Y desde entonces que no he vuelto a beber. Y ahora, sinceramente, ni me acuerdo. Y era una cosa que tenía bastante asociada a las actuaciones, sobre todo. Sobre todo por las actuaciones. Y porque, claro, era una locura. Ahora muchas veces actúo en teatros, que ya la cosa estaba como, claro, todo es como más formal. Pero hubo una época que actuaba como en discotecas y en bares, más a lo loco. Y a lo mejor eran discotecas a las 2 o a las 3 de la mañana que estaba yo actuando. Y claro, era muy fácil empezar a beber ahí muy a saco. Y bueno, lo iba sobrellevando, pero reconozco que, claro, cuando te dabas cuenta, decías, hostia, es que ha pasado la semana y he bebido un montón. Y justo... Yo no recuerdo el último día que no bebí. ¿Ah, sí? O sea, ¿bebes todos los días? Sí. Vale, vale. Ni que sea una cerveza en mi casa, me la tomo antes de irme a la cama. Vale, vale. Te juro que no me acuerdo cuál fue la última vez en la que estuve un día entero sin beber. No me acuerdo. ¿Y qué tal lo llevas? ¿Alguna vez lo has sentido como que había ahí un equilibrio un poco delicado? Sí que es verdad que, por ejemplo, llegan, sobre todo... Bueno, yo tengo un niño de 6 años y, bueno, pues como muchos fines de semana voy a Madrid para estar con Ernesto, pues yo lo tengo sobre todo entre semanas. Sí. Y los otros días se los queda mi expareja. Y entonces sí que noto que hay días en los que digo, pues no hay cerveza en casa, lo que sea, no pasa nada. Sí. De repente llegan las 8 de la tarde, estoy acostando a mi hijo y es como, tengo que bajar a comprarme una cerveza. Sí, sí, sí. Porque si no, no sé si voy a poder seguir viviendo. O sea, después de tanto trabajo. Sí, sí. Cuando ya has acostado al niño y cuando ya de repente me pego una ducha tal y salgo de la ducha y digo, es que me tengo que tomar una cerveza para aguantar las últimas horas del día, porque si no me tengo que ir a la cama ya. Ya, 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 ya. Y ahí te sientas bien y... Sí, de momento, claro, pero es peligroso igualmente, ¿no? Bueno, pero no es tanta cantidad lo que bebes, quiero decir. ¿Cómo? Porque no es tanta cantidad lo que estás bebiendo, aunque bebas a diario. Sí. Mucha gente vive a diario. Yo, sinceramente, pienso que de repente hay personas que beben todos los días y a mí me da mucha envidia de la manera que lo llevan, con el equilibrio que lo llevan y con la naturalidad. Y yo reconozco que mi relación con el alcohol no es nada buena. Y como yo siempre tiendo al exceso, yo no me puedo tomar una cerveza. ¿Sabes? Para mí es muy difícil dejarlo ahí. Entonces, por ejemplo, tú me estás diciendo ahora, a las 8 de la tarde, me tengo ganas de tomarme una cerveza y antes de ir a la cama. Y a mí me parece la cosa más fantástica del mundo. Igual que yo no puedo, por ejemplo, fumarme un cigarrillo. Soy tan compulsivo que si me fumo un cigarrillo, automáticamente me tengo que fumar dos cajas de cigarrillos. Yo igual. Mi mejor amiga casi siempre lleva dos paquetes cuando queda conmigo porque como yo la veo fumar, de repente fumo. Yo en casa nunca fumo, tal. Pero si salgo con ella es como no puedo parar. Es imposible. Luego sí que sé controlarme de llegar a casa y no fumar. Yo eso lo veo como algo que requiere mucha disciplina. Yo sería incapaz, ya te digo. Hace que busque salir mucho para... Para... No, como te doy la comidita, ¿no? Que viene el avión. Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Yo aquí, ahora, por ejemplo, que no estoy bebiendo, a mí me encanta estar con gente que está bebiendo. Y el psiquiatra me dice que eso es un riesgo, que él no lo recomienda. De hecho, lo que él recomienda es que se intenten evitar esas situaciones. Y de verdad te digo que yo disfruto muchísimo con gente... Me molesta mucho que la gente que sabe que yo estoy como en esta situación, intente como por mí no beber delante de mí. A eso sí que me molesta. En cambio, la gente bebiendo con naturalidad a mi alrededor, me siento muy a gusto. Incluso yo aquí en casa tengo botellas de vino y de whisky. Porque me dijeron que una cosa que es de primero de alcoholismo, es en cuanto tú ves que tienes problemas con el alcohol, intentar que en tu casa, por Dios, no haya nada de alcohol. Y yo intentaba hablarle esto con el psiquiatra, que a mí justo me ayuda todo lo contrario. A mí saber que tengo esas botellas ahí y que yo ni siquiera pienso en beber, me hace sentir como con más fortaleza. En cambio, si de repente yo he tenido que esconder o sacar el alcohol de mi casa porque sé que no puedo soportar la tentación, ahí sí que yo me sentiría conmigo mismo como que he tenido esa debilidad. Entonces, yo lo que le digo al psiquiatra es que yo quiero mirar al abismo, pero no tener que tirarme, necesariamente. Pero quiero disfrutar de mirar al abismo. Me refiero a, además, en una sociedad como la nuestra, el alcohol está a nuestro alrededor. No sería tan fácil sacar eso de la ecuación, digamos. Entonces, ya te digo, me parece que a lo mejor esto no funciona en todos los casos, cada persona tiene sus circunstancias. Pero a mí en particular lo que me ayuda es saber que tengo el alcohol alrededor, que estoy con amigos que están bebiendo, y que ellos están disfrutando de eso, y que yo estoy ahí capaz de disfrutar del momento, de la compañía, de compartir ese momento, pero no necesariamente caer de nuevo en el alcoholismo, que ya te digo, que para mí sí que se había convertido en un problema. Gustavo, cuando dejó de fumar, lo que hizo fue coger un cartón entero de tabaco y tirarlo a un pozo que tenía en su casa. Gustavo, bueno, el filósofo riojano, que vivía, bueno, que vivía en Asturias, él tenía casa en Oviedo, enfrente de la fundación que lleva su nombre, y también tenía casa en Mieres, que es donde murió. Y allí en Mieres, en la fina que tenía, había un pozo, y entonces él tomó la siguiente decisión cuando quiso dejar de fumar, que es comprar, ya digo, tenía ahí un cartón entero de tabaco y lo tiró al pozo. Entonces, cada vez que pensaba en ir a comprar tabaco, pensaba en ese cartón que había tirado al pozo, ¿no? Entonces pensaba, bueno, teniendo, como, pensando en lo, no sé, era un pensamiento un poco raro y extraño, ¿no? Como al mismo tiempo de, habiendo malgastado ya ese cartón, ¿para qué voy a comprar otro? Teniendo ese cartón ahí, ¿cómo voy a ir a comprar otro? Vale, 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 vale. Un pensamiento muy raro e inclusivo. Se creó. Se creó a sí mismo ese dilema mental. Se lo creó a sí mismo paradoja muy raro, claro. Hostia, qué buena, qué buena historia, tío. Sí, sí. Y, de hecho, él tenía nada asociada el tabaco a escribir, que se pasó un año sin escribir, porque ya tenía como muy vinculado el acto de estar con el cigarro en la boca y escribir al mismo tiempo, sí. Esto fue en el año 80, 81, por ahí. Claro, en el fondo es cuestión de hábitos, claro. Y una vez, por lo que sea, te sales de ese hábito, luego realmente notas que no es una cosa que para ti sea fundamental. Pero, claro, en cuanto sí tienes esas costumbres, ahí es difícil a veces salirse de esa rueda, claro. Pero ya te digo, simplemente es... A mí me daría mucha pena considerar tener que demonizar el alcohol, por eso te digo que me parece fantástico eso, pero considero que, claro, el problema está en la relación que algunas personas establecemos con el alcohol. Y en una época de bajón, de repente, que te dé por refugiarte ahí, porque yo no era una cosa que disfrutaba, sino, por ejemplo, yo no bebía con amigos, no vivía si salía, sino era una cosa yo solo en casa. O sea, era algo como muy autodestructivo. Entonces, claro, meterte ahí de repente, como tú dices, hostia, además yo sufro del corazón, era una cosa un poco delicada. Sí, sí. Total, que ahora me encuentro bastante bien, pero bueno, me alegro que ya... A pesar de llevar 24 horas en el tiempo directo... Hostia, claro. A lo mejor ahora el exceso, los excesos que comentía con el alcohol, los estoy cometiendo con los streamings. ¿Cuántos has hecho de estos ya, Ignatius? No, este es el segundo. Así como de tanto tiempo, en el primero llegamos a 51 horas. Y en este a ver hasta dónde llegamos. Pero es la segunda ocasión. Me gustó bastante, me gustó bastante la primera vez y quería repetir. Lo pasa que ahora estoy repitiendo con invitados, que la otra vez estaba yo solo completamente. Por eso que gracias por acompañarme. ¿Has hecho alguna vez esto que lo llaman suscriptón? Creo que se llama así. O no recuerdo, Mara... Marasuscriptón. Bueno, que es un maratón de... Estás tantos minutos como suscriptores consigues en el tiempo. Ah, creo que eso se... Me he ido enterando. Creo que eso ya se llama hacer un extensible. No, extensible es cuando estás fuera de casa. Es decir, cuando sales afuera, ¿no? Creo que va por ahí. Y hay un subatón, ahí lo tienes, subatón. Pone como que es sinónimo, extensible o subatón. Ah, ¿es lo mismo? Vale, pues no sé a qué era sinónimo. Y es como que, según la gente que se va suscribiendo, tú vas alargando, ¿no? Vale, vale, vale. Eso es. Entonces hay gente que se ha pasado meses. Bueno, hubo uno, el que llegó al límite, estuvo un mes entero o dos meses por ahí. Claro, enseñando cómo dormía, o sea, me estaba atrapado en casa... Para lo que se suele ver en el mundo de los streamings, lo de 50 horas es una cosa bastante modesta. Porque se ven bastante locuras, como muy en plan hazañas. Sí, sí. Ya. Pero lo que tú planteaste antes, Luna, eso me parece fantástico, lo de 24 horas leyendo. 48. Esto es increíble, tío. De verdad, voy a intentar no perdérmelo. Bien, bien. ¿Se puede ir al centro? ¿Cuando lo hagas, estarás en el centro con The Duque? Sí, en el escenario del teatro, sí. Leyendo. Será la escenarista Paola de Diego, que me preparará el lugar para que sea un espacio también bonito de ver. Y luego Alicia Valdés, que es una amiga nuestra filósofa, preparará todos los textos. Bueno, ahora como un poco la curaduría, por así decirlo. Los textos también que están alrededor. Y entonces todavía lo que tenemos que determinar son las reglas. O sea, que hay una puesta en escena bastante estudiada. Sí. Sí. Entonces lo que hay que determinar un poco son las reglas, que ya me iré también inspirando en quienes estáis haciendo este tipo de cosas locas. Pues, ¿cuándo puedo, o sea, si puedo quedarme dormida, ¿qué te pasa, Ernesto? Estoy viendo los comentarios y son buenísimos. Hay una duda de las dimensiones del bol. Como que fuera un bol, no de tres dimensiones, sino como de cuatro o cinco, y yo estuviera aquí rastrando comida de Australia. Nunca se acaba. Es el bol de Doraemon, ¿no? O sea, yo aquí estoy sacando material comestible del siglo XXIII, ¿sabes? Me encantaría tener uno así. ¿Lo conseguiste por aquí, por Madrid, en algún sitio? Es de Ikea. ¿Es de China? Ah, perdón. De Ikea, de Ikea. Vale, vale, vale. Sí, que tienen tres, te venden tres. Uno más pequeño, que es este. Perdona, que a lo mejor lo explicaste antes y no me acordaba. Luego está este, que no sé si se ve, que es más pequeñito. Y luego está el... Ahora tienes el... El mini-mini. Vale, vale. Ah, vale, vale. Qué guapo, tío. Voy a buscar una foto. A ver. Eso, pues, que mucha suerte con lo del conde Duque, ¿eh? Me parece genial lo de 48 horas leyendo. Y tú dices que tienes la duda de que si puedes dormir en algún momento dado. Claro, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de interacción con la gente? ¿Cómo puedo dormir? ¿Y la gente te puede llevar libros y te los ofrece para que tú los leas? Mira, aquí está Ernesto saliendo del bowl una vez. ¿Esa foto lo compraste? ¿Esa foto? ¿Esa foto es de cuando lo compraste? No, esa foto es... Bueno, es que este tipo de directos, Luna y yo, a través de Skype, hemos hecho miles. Ahora, lo que nosotros... Como tenemos una relación a distancia, pues yo la llamo casi siempre, todos los días a la hora de comer. ¿Es bastante habitual en vuestra vida personal de tener estas conexiones? Faltas tú. Vale, vale. Perdón por la intromisión, que esto, claro, estaréis acostumbrados a que este sea un momento íntimo entre vosotros. Invitadísimo, invitadísimo. Muchas gracias, a mí me encantaría. Por eso nos hemos ofendido que no pueda haber genitales. Vale, vale, vale. O sea, para los que estáis acostumbrados, esto es una cosa muy puritana. Muy puritana. Claro. Esta es la versión censurada, es como el videoclip aquí de Blurred Lines. Pues esta es la versión con sujetador y con bragas. Qué grande. Bueno, yo estoy en calzoncillos. Yo he intentado contribuir para que no os sintáis extraños. He intentado como un anfitrión que os sintáis lo más cómodos posible. Bien, bien. ¿Y cómo se lleva en la distancia lo de las conexiones así por Skype? Si es a diario, quiero decir, llega un momento que, bueno, claro, que no os veis tanto al fin y al cabo. A mí me da igual. Yo después de vivir 11 años... Va a dejar en directo. Ella tiene un plan que cuando llegue a las 11 me deja. ¿Cómo, cómo? Yo estoy salgando que yo haga lo que me dé la puta gana porque esa es la última vez. Último directo. Si llegan los espectadores a 2000... Le dejo. Luna me deja en directo, ¿no? No, pero, a ver, hay una cosa... La distancia a lo mejor de ciudad es más jodida. Pero también yo he convivido 12 años con un hombre y el hecho de no estar conviviendo ahora con ningún hombre... Vale, vale, vale. O sea que igual estáis más a gusto así, digamos, o lo lleváis bien, quiero decir. Sí, sí, no. Yo además nunca he compartido piso con mi mejor amiga y con mi ex marido y ahora en todo caso comparto piso con mis gatos y con mi hijo, que me parece el estado ideal. O sea, dos no hablo y el otro habla cosas divertidas. Entonces ya está. Bueno, bueno. Y es una suciedad asumible para que pueda limpiar yo sola. No, pues, me encantaría de algún día hacer esa cena que habíamos dicho, de compartir algún día que nos podamos juntar en Barcelona o en Madrid. Estaría muy guay. Fantástico, sí, sí. Ahora que te estás preparando... Perdona. Tres bowls, ¿no? ¿Cómo? Tres bowls. Tres bowls, los preparamos y ya tenemos ahí. Yo tengo uno aquí, ¿eh? Se lo compré para él porque tenemos tres. El hot pot. Tenemos que ir a un hot pot y hincharnos ahí de guarradas chinas. Y eso estaría con un nudo. ¿Tú has ido a un hot pot? No. ¿Qué es exactamente? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es o no lo conoces? Por lo que me dices de bowl, me suena como a lo de... Bueno, los chinos usan muchas veces el bowl, pero el hot pot, ¿en realidad qué es? El hot pot es que en el centro de la mesa tienes un bowl incorporado en la propia mesa que se calienta y donde echas agua hirviendo o picante o distintos sabores y ahí se van cocinando los ingredientes. Te sirven, tú pides, por ejemplo, láminas de pato o de cerdo o de lo que sea y los echas al agua hirviendo. Vale. Que tienes huesos, sabores, picante o lo que sea. Entonces te dicen, pues con los rollitos de carne, un minuto o minuto y medio. Y el hot pot es eso, es ir echando cosas a un caldero con forma de yin y yang, ¿vale? Entonces la puedes hacer con la forma del yin y el yang la mitad de un tipo de sabor o de un tipo de líquido y la otra mitad de otro. Es agua caliente, en el fondo es agua caliente, ¿vale? Puede ser picante, con sabor a comino, a lo que sea, ¿vale? Y ahí vas echando, y ahí vas cocinando tú con el tiempo que te apetezca, si lo quieres más crudo, más cocido, los ingredientes. Qué guapo, me gustaría probarlo eso, ¿eh? Me gusta. Pues en mi casa, cerca de mi casa está el hot pot, el mejor hot pot de España. ¿Por qué sonar? Viene una vez... Sí, sí, esto está en Legazpi. Pues algún día, Ignatius, quedas ya conjurado, igual que yo he quedado ya comprometido a hacer mis exámenes a través de tu chat. Quedas conjurado a venir a un hot pot aquí en Legazpi en próxima semana. Me gustaría, el otro día pasé por ahí porque otra cosa que suelo hacer con los streamings, aparte de estar aquí en casa, salgo a pasear, salgo a pasear. Me compré un gimbal, se llama, y llevo el móvil y voy paseando y encontrándome gente por el camino y hablando aquí con el chat de la angustia. Y suelo ir o bien por el Parque del Retiro, perdona, o por Madrid y Río. Entonces el otro día terminamos el streaming justo en Legazpi. Está por ahí, por la glorieta de Legazpi. Entonces, justo en la glorieta, ahí en una esquinita, que tiene el título en chino, es un sitio más como para chinos. Realmente van a veces autobuses enteros de peña, vamos, un sitio cojonudo. ¿Cómo se llama, perdona, otra vez? Es que no te sabía decir. Voy a buscarlo el nombre. Pero bueno, si está en la glorieta de Legazpi, cuando pase por ahí, porque habitualmente hago el paseo ese los jueves. Y los jueves voy haciendo el streaming por Madrid y Río. O sea que me fijaré. Y si tú vives por ahí, ¿vale? Tenemos que quedar en más ecociones, si os viene bien. Se llama... Shalom... Shalom... Shalom Can, con X. Shalom Can, Hot Pot. Shalom Can, Hot Pot. Y está ahí en la misma glorieta. Yo vivo ahí, yo vivo en la calle Las Naves. O sea que estoy ahí al lado de todo el lío. Vale, vale, qué guapo. Es una buena zona esa, ¿eh? Está guay. Con el matadero y el centro cultural. Sí. Qué guapo. ¿Tienes alguna conferencia aproximadamente en Madrid o alguna charla? Aparte de lo que hagas en YouTube. No, tenemos la presentación en Valencia, mañana, de Lermata y de A Pie de Página, el libro de mi padre y de Edna. O sea que mañana estaréis juntos ahí, entonces. Vale, vale. Eso es. En un festival de filosofía que se llama... ¿Se llama, perdona? Y ahora no. Un festival de poesía, de filosofía que se llama... Avivament. En Valencia. Es el festival de pensamiento, de filosofía de Valencia y nada, pues aparte de eso ya es que yo ya me retiro. Ya aprovecho el verano para escribir porque en la temporada alta de dar las clases y las conferencias no tengo tiempo para escribir apenas, ¿no? O sea, es realmente como estar de gira o como... Pues si tienes que dar entre clases y conferencias, tienes que hablar más de... Pongamos seis horas a la semana y como quieras que sean seis horas originales, pues es que estás vendido, ¿no? Vale, vale. Entonces tú, para escribir, ¿cómo lo haces, Ignatius? ¿Escribes todos los días? Me gustaría tener esa disciplina, la verdad. Me gustaría escribir todos los días. Voy a ver si puedo coger ese ritmo, la verdad. El otro día se me ocurrió, como ahora estoy tan obsesionado con el Ulises también, y con lo del monólogo interior. Entonces como que se me ocurrió... A mí se me ocurre... Estaba diciendo que era como lo que hacía Borges, que escribía prólogos de libros que no existen. Que creo que se llama... El libro ese se llama La Torre de Babel, puede ser, donde él escribe esos prólogos de libros imaginarios. Entonces yo fantaseo con este libro que voy a escribir, y seguramente no lo haga nunca, pero me gusta darle vueltas. Como tú decías ahora, Luna, que el proceso de pensar en hacer un libro ya se puede disfrutar, aparte de escribirlo. Entonces el título que tengo, me gusta el título, sinceramente. Os lo cuento a ver qué os parece. Es Las maldiciones del verdadero comediante y otros monólogos interiores. Está guapo. Está guapo. Está muy guapo. Me pareció guapo. Además, el concepto de monólogo interior, como una especie de stand-up comedy que trajes a ti mismo, ¿no? Como que te seguirás bromeando, troleando internamente. Muy interior, muy introspectiva. Y tú, claro, troleándote a ti mismo. Hay una frase que decía Lao Tse, que siempre me gustó mucho, que era Tan pronto tengas un pensamiento, ríete de él. Entonces es como la fórmula perfecta para no dejarte arrastrar por los pensamientos, mantener esa distancia, no tomarte demasiado en serio a ti mismo. Y ahí se demuestra el poder cáustico que tiene la comedia también, ¿no? De los pensamientos, que es algo tan poderoso que muchas veces nos dejamos arrastrar o incluso llegamos a pensar que somos nuestros pensamientos. Es algo muy fascinante para nosotros, ¿no? Los pensamientos. Y pienso que la comedia es como algo tan corrosivo que puede un poco prevenir de que tengamos demasiado apego por nuestros propios pensamientos. Entonces me parece muy sugerente un monólogo interior en el que tú no dejes de ser consciente de esos pensamientos que te van y vienen en tu cabeza, a lo mejor en un paseo, pero que tú tengas la disciplina de reírte de ellos a cada momento. Como de ir pinchando todos esos globos que van surgiendote por el camino. Ah, mira, joder, ya lo tienes casi terminado. Oye, vamos a ver el final. El final del book. ¿Y cuál es el capítulo que más te está gustando hasta la fecha del Ulises? Lo estoy empezando a ojear. Me he comprado los libros, los estoy ojeando por encima y no... Cotejando, ¿no? Exacto, estoy cotejando todavía. Y lo tengo aquí alrededor y ya te... Me compré una que salió ahora conmemorativa del 200... Elumen. ¿La delumen puede ser? ¿De la portada azul? No, una que tiene ilustraciones de Eduardo Arroyo, puede ser. Sí, 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 de esta de qué editorial es, de... Bueno. Eso es de Penguin también, ¿eh? Sí. Eso es creo que Lumen, pero en grande. Lumen tiene una conmemorativa de hora del aniversario. Y hay otra grande que me la compré, hay tipos infames. Ah, esa, esa me la compré también, sí, sí, sí. Esa es preciosa, esa edición, ¿eh? Es muy guay. Y tiene el mapa que está muy guapo también. Y tú tienes algún capítulo favorito, para saberlo de antemano. Sí, el 9. Sí, ¿y de qué habla? Pues es una conversación sobre Shakespeare. Hostia, qué guay. Sobre la infidelidad y... Hostia, mira, no me había fijado de que mi gato lo ha mordido entero. No sé si lo veis. Como unos... Ay, no se ve. Tiene unos agujeritos. Mira, mira, mira. ¿Lo ves? Qué guapo, sí, sí. Esas son muerdeduras del gato. Qué fuerte. Qué fuerte. Ni me había fijado. O sea, voy a mirar que no me estén destrozando a la biblioteca. Bueno, pues sí, es una conversación sobre la historia de Shakespeare y la de su chica, la de su amante, y la supuesta infidelidad a la que ella cometió. Y entonces es como... Está muy bien porque, leído en 2022, todos los argumentos de Estefan Dedalus son bastante feministas, realmente. Son bastante feministas. Sí, 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 sí. O sea, es un libro que, a pesar de... O precisamente por todo lo escatológico que tiene, por todas las escenas sexuales, aparece la menstruación, aparece el Leopold Bloom leyendo, cagando... Son bastante famosas las cartas que James Joss... Se lo terminaste. All right. Aquí está. Las cartas... Bueno. Hostia, no dejaste nada, cabrón. Qué bueno. Tenía que estar rico, ¿eh? Me gustaría probar eso, ¿eh? Te lo digo de verdad. La pirotopía, amigo. La pirotopía. All right. Hostia, tienes músculo, tío. Algo tengo, algo tengo, algo tengo. Algo tengo. El superhombre. Qué grande. Bueno, ya está, ya terminé. No, pues bueno. Cerramos, ¿no? Decía... Bueno, sí, que estáis diciendo... Decías, Luna, de todo lo de la obscenidad que hay en el Ulises, decía que era muy famosa la correspondencia que tenía James Joss con su mujer, ¿era? Sí, sí. Sí, Nora Barnacle. Eran cartas muy obscenas, ¿no? Fantásticas. O sea, yo opto por el... Lo llamo Nora Barnacleismo, porque ella era Nora Barnacle. Y entonces, para mí, toda correspondencia amorosa tiene que ser una correspondencia cerda. Qué guay, qué guay. Desde que leí esas cartas, no acepto, o sea, que nadie me escriba. Si no me va a escribir, guarradas. O sea... Qué grande. O sea, y es que son fantásticas. Y sobre todo, además, hay una... Antes hablabais de lo de la sumisión. Me gustan mucho esas cartas porque creo que él, a pesar de ser muy... O sea, a pesar de ordenar cosas en sus cartas, se ve claramente su sumisión. ¿Ah, sí? Y es que al mismo tiempo está cagado de que la otra le dejen escribir. Es que en el fondo, una relación de ese tipo, ya que sacas el tema, una relación amo-esclavo, por meternos, ¿no?, en esa sexualidad, en ese erotismo, realmente siempre es muy delicado. En el sentido de que el amo está muy fácil, o sea, está siempre muy cerca, pienso, de convertirse también en un sumiso o en una sumisa, porque realmente necesita de la otra parte siempre. Y esa necesidad es tan acuciante que hasta dónde puedes tú decir que tienes esa independencia y considerarte amo o que estás como llevando el mango de la situación y en control de esa... Por eso que siempre es muy intercambiable, los roles de amo y sumiso siempre son, pienso, muy intercambiables. Sí, a mí esas cartas que has mencionado me parece que demuestran todo esto que estás diciendo y aparte que son súper divertidas. Yo recuerdo un San Valentín en Nueva York que fui a un recital de unos poetas queer, no sé qué, una cosa ahí como súper mega moderna la que me llevaron y todo eran como poemas asquerosamente coñazo tal y lo más divertido fue cuando salió una chica y dijo, pues yo no voy a leeros mis poemas de mierda de amor, sino que voy a leer las cartas de James Joyce. Hostia. Fue tan divertido, fue como el punto de inflexión más guay. Qué guapo, qué guapo. ¿Eran cartas largas a lo mejor incluso? No, son cartas de una página y media como mucho. Vale, vale. ¿Y estarán publicadas, claro? Sí, de las puedes descargar ilegalmente fácilmente. Hostia, qué guay, qué guay. Una vez lo había escuchado, sí. Podemos leer las cartas, si queréis. Yo las tengo por aquí. Qué guay. ¿Las tienes ahí a mano? Un curso. Yo también, sí. Las tengo aquí en el Tinder, sí. Bueno, yo os quedé un curso sobre Joyce que se está terminando de publicar ahora en YouTube. Bueno, Luna lee mejor que yo, así que si quieres, Luna, lee la carta mítica. Espera, a ver, ¿cuál es la mítica? A ver. Aquí tengo... La mítica es la de la flor mojada. ¿La del diamante? No. No, la de que... Joder, la flor mojada por la lluvia. Porque era como muy de imágenes de ese tipo. Sí, no, pero luego se pone guarrísimo. O sea que... A ver. A mí me gusta la del 6 de diciembre de 1909. No, la del 2 de... El 2. Ese es mi cumpleaños, el 2 de diciembre. ¿Eh? ¿2 de diciembre cumple? Buah, chaval. Pues mira, cumpleaños que le mandaba a Joyce a... Igual me hubiera llegado una carta de esas. Hay que contar el contexto del siguiente. Joyce se ha ido a Dublín, ha vuelto desde su exilio en Italia. Él está en Trieste y ha estado previamente en Pola, que es un pueblo que ahora es parte de Yugoslavia, de Eslovenia. Y también ha estado en Roma, pero no le ha gustado tanto como Trieste, que es una ciudad mucho más cosmopolita. Entonces estaba pues con mucha población austriaca y él se tuvo que ir de allí con motivo de la Primera Guerra Mundial, exiliado porque era del bando opuesto y porque era extranjero, tan sencillo como mucho. Y en su exilio, que empezó en el año 1904, después de conocer a Nora Barnacle, él solo volvió tres veces a Dublín. Las dos últimas fueron para montar el primer cine Dublín. Él descubrió que, a pesar de la población tan grande que había en Irlanda, no se había inaugurado a la altura de 1909 ningún cine en el país. Y pensó que era un buen negocio. Y es desde allí, estando él en el viaje dublinés, en el regreso a su casa, que un amigo suyo le cuenta el rumor de que antes de que él, Joyce, estuviera con Nora Barnacle, él, su amigo, había estado tonteando con su esposa. Entonces le entran unos celos tremendos a Joyce, que es la base de todo lo que luego expone en ese capítulo sobre Shakespeare, que básicamente lo que trata es de las teorías que actualmente, y que ya entonces se parejaban, de que el hijo de Shakespeare no era suyo, sino del hermano. Es un tema que aparece muy a menudo en Joyce, el asunto de la sustitubilidad de los hombres. Es decir, que las mujeres al final son como una especie de fuerza natural, fecundadora y fecundante, que tanto les da 8 que 80. El famoso capítulo último de Ulises es Molly Bloom expresándose casi como la madre tierra y pasando lista de todos sus amantes como si fueran un mismo madre. Eso también pasa en los muertos, cuando recuerda a la esposa, a su viejo amante, que murió recordándola o cantándola por una pulmonía el último día que iba a vivir en el este de Irlanda. Entonces, Joyce, después de tener unos celos brutales hacia su esposa, le manda una serie de cartas, primero, muy amenazadoras, y cuando ya su esposa le asegura que no ha tenido ningún lance con ese amigo suyo, amigo suyo que luego pondrá verde en Ulises bajo otro nombre, él le escribe cartas pornográficas, erótico-pornográficas, como la que no nos vale. Vale, vale, vale. Gracias por contextualizar la situación. Estabas dando conferencias hasta hace poco sobre este tema, entonces. Sí, yo he dado un curso entero sobre Joyce y en la primera clase explicaba un poco cómo se debe percibir a Joyce. Es decir, Joyce se entiende actualmente casi como un filósofo, y eso está bien si tengo una filosofía en un sentido más amplio del marmorio o del, en fin, de la cosa así apolillada, porque a mí no soy filósofos del cuerpo, entre los cuales se encuentran Ravelet o el Marqués de Sade, y es ahí en esa línea corporeísta, casi pantagruélica, donde se sitúa Joyce. Joyce no es tanto un autor refinado intelectualmente, cuando un autor de los sentidos, de lo corpóreo, de lo carnal, y a veces incluso de lo estentorio y de lo vomitivo. Llega hasta el límite, bueno, la primera vez que presenta a Leopold Blum se dice que le gustan los riñones de cerdo, porque le da un leve sabor de orina en la boca. Y Joyce también tiene una serie de gustos escatológicos, le gustaba sobre todo leer las bragas de su mujer cuando tenía la regla, y bueno, ese era el tipo de mujer también que le gustaba. Un poco a los Robert Barnes, si se quiere ver un poco. Vale, vale, vale. Vamos adelante, Luna, con el recital. Gracias, sería precioso. Si te apetece. A ver, voy a leer, pero no la cartentera, sino... Parte de esto de... Querida, no te ofendas. Querida, no te ofendas, sí. Venga. Querida, no te ofendas por lo que escribo. Me agradeces el hermoso nombre que te di. Sí, querida, mi hermosa flor silvestre de los setos es un lindo nombre. Mi flor azul oscuro, empapada por la lluvia. Como ves, tengo todavía algo de poeta. También te regalaré un hermoso libro. Es el regalo del poeta para la mujer que ama, pero a su lado y dentro de este amor espiritual que siento por ti hay también una bestia salvaje que explora cada parte secreta y vergonzosa de él, cada uno de sus actos y olores. Mi amor por ti me permite rogar al espíritu de la belleza eterna y a la ternura que se refleja en tus ojos o derribarte debajo de mí sobre tus suaves senos y tomarte por atrás como un cerdo que monta a una puerca, glorificado en la sincera pez de su trasero, glorificado en la descubierta vergüenza de tu vestido vuelto hacia arriba y en tus bragas blancas de muchacha y en la confusión de tus mejillas sonrosadas y en tu cabello revuelto. Esto me permite estallar en lágrimas de piedad y amor por ti a causa del sonido de algún acorde o cadencia musical o acostarme con la cabeza en los pies rabo con rabo sintiendo tus dedos acariciar y cosquillear mis testículos o sentirte frotar tu trasero contra mí y tus labios ardientes chupar mi pija mientras mi cabeza se abre paso entre tus rollizos muslos y mis manos atraen la acoginada curva de tus nalgas y mi lengua lame vorazmente tu sexo rojo y espeso. He pensado en ti casi hasta el desfallecimiento al oír mi voz cantando o murmurando para tu alma la tristeza, la pasión y el misterio de la vida y al mismo tiempo he pensado en ti haciéndome gestos sucios con los labios y con la lengua provocándome con ruidos y caricias obscenas y haciendo delante de mí el más sucio y vergonzoso acto del cuerpo ¿te acuerdas del día en que te alzaste la ropa y me dejaste acostarme debajo de ti para ver cómo lo hacías? Después quedaste avergonzada hasta para mirarme a los ojos Eres mía, querida, eres mía, te amo Todo lo que escribí arriba es solo un momento o dos de brutal locura La última gota de semen ha sido inyectada con dificultad en tu sexo Antes que todo termine y mi verdadero amor hacia ti el amor de mis versos, el amor de mis ojos por tus extrañamente tentadores ojos llega soplando sobre mi alma como un viento de aromas Mi pija está todavía tiesa, caliente y estremecida tras la última brutal embestida que te ha dado cuando se oye levantarse un himno tenue, piadoso y tierno culto en tu honor desde los oscuros claustros de mi corazón Nora, mi pica colegiala de ojos dulces Sé mi puta amante, todo lo que quieras Mi pequeña pajera amante, mi putita acogedora Eres siempre mi hermosa flor silvestre de los setos Mi flor azul oscuro empapada por la lluvia ¡Guau! Ahora sí, vamos ¡All right! Joder Joder, gracias, gracias Luna por este regalo inmenso, eh de verdad Además, lo has leído de una manera tan guay de verdad, muchísimas gracias Ha sido, vamos, de verdad gracias por este regalo tan maravilloso ¡Hostia! Está para paja, está para paja Muy grande, muy grande Pero, joder, que viene Bueno, lo importante, la figura de Nora Barnacle que es increíble, es ella y lees también sobre ella, no solo a él Vale, vale, vale ¿Ella escribía también? No, bueno, creo que no pero tiene una historia bastante chula de también lo mismo, lo que hablamos antes, ¿no? La mujer que está al lado de, que cuida, que ofrece, que ayuda, que invita Y sus historias son importantes también, claro Sí, sí Porque sin ellas no existen ellos Totalmente Joder, gracias por este, de verdad gracias por compartir esto de una manera tan guay, eh Y, joder, qué manera tan guay de leer Estoy deseando ver esas 48 horas tú leyendo puede ser un espectáculo grandioso, eh de verdad Una y otra vez este mismo fragmento, ¿no? En bucle, es totalmente Qué grande, de verdad Muchísimas gracias Luna, qué bonito Joder, pues yo había oído esto y ya te digo, nunca había leído las cartas en concreto pero sabía la fama que tenían de las cartas de Joyce a su mujer, eran marido y mujer Sí Qué buena De hecho, bueno, no se casaron, se casaron muy tarde, se casaron después de de sus hijos y todo Él se fuga en parte de Irlanda para no tener que aguantar todo todo el ambiente tan opresivo que había desde el punto de vista sexual hay que recordar que a Joyce publica el Ulises y se prohíbe en todo el mundo anglosajón incluido en Estados Unidos donde es muy divertido que la prohibición de Ulises se levanta el mismo mes que la ley seca O sea, en Estados Unidos se permite beber alcohol y leer Ulises a partir del mismo mes Qué fuerte De verdad, en el 32, si no recuerdo No, el 34, perdón, el 34 por ahí Hay un libro muy bueno que cuenta creo toda la historia del Ulises de todo lo que tuvo que pasar hasta publicarse en la editorial Es Pop Ediciones que es una editorial genial, buenísima la lleva Oscar Palmer creo que se llama que es amigo mío él también traduce habitualmente los libros que editan y ahora no caigo en el título pero creo que cuenta un poco todas las porque fue un libro que tuvo que pasar por muchas movidas antes de, como tú dices, ¿no? de poder ser publicado Espérame si lo encuentro Sí, y ya te digo que Joyce y Nora Barnacle no se casan hasta el año 30 yo creo que hasta el 31 por ahí y por una cuestión de derechos de, en fin, de herencias y cosas de este tipo De hecho, una de las pocas fotos que hay juntos de ellos es un robado de cuando van al juzgado bueno, al juzgado a la iglesia donde quiera que se casasen porque la presa se aglutinó o sea, era como un evento incluso fue casi como un evento Este libro es muy chulo de Edna O'Brien que cuenta un poco la historia de su matrimonio y Edna O'Brien es una escritora muy guay también Qué guapo Pues míralo A ver, perdón Decía Ernesto que se publicaba por fascículos, ¿no? Al principio El Ulises empezó a publicar por fascículos en The Little Review que era una revista que llevaban dos editoras neoyorquinas y empezó publicándose con los títulos mitológicos que a veces le ponen los editores modernos para que se entienda un poco mejor Proteo, Telémaco, Las Sirenas, Las Rocas Errantes, Cíclope Joyce quitó los títulos mitológicos dejando tan solo los números porque él tenía una máxima que es que la gente aprecia más lo que roba a lo que le regalan Es decir, que la gente, digamos iba a disfrutar mucho más robando el sentido interno de los textos a aceptándolo de boca del autor Y en esa publicación por fascículos por entregas Joyce todos sus libros los pudo terminar porque alguien le forzó a hacerlo Primero fue con The New Feminist The New Feminist Woman que era una... Es curioso Joyce, lo hemos hablado muchas veces Joyce tuvo siempre editoras mujeres y sus libros se pudieron terminar porque le forzaron a esas mujeres a ir entregando capítulo por capítulo los libros ¡Qué fuerte! Y se habla, por ejemplo, de lo abrupto del final del retrato del artista adolescente porque fueron ellas las que le forzaron a hacerlo Bueno, él se había propuesto también escribir un libro en 10 años Entonces, al final del Ulises al igual que al final del retrato del artista adolescente aparecen las fechas de comienzo y de final Entonces pone Dublín 1904 Trieste no sé si Trieste o Zurich 1914 porque ya en el 14 empieza la guerra y el retrato del artista lo publica en The Egoist El Egoísta que era una retitulación de una revista feminista es muy divertido porque igual que sucede ahora que mucha gente empieza siendo maoísta para convertirse al final en neoliberal o uno empieza siendo feminista para terminar creyendo en la astronomía o en lo que es En la astronomía sí en la astrología y cosas de este tipo entonces había una trayectoria muy curiosa desde el feminismo más o menos sufragista a creencias de tipo anarcoindividualistas estirnerianas bueno, es muy largo de contar pero el tema básico es que el Ulises lo empiezan a censurar a partir de la publicación por entregas se queman ejemplares de la revista la revista va a juicio y es entonces cuando se decide prohibir y a partir de entonces se mantiene la prohibición desde el 18 hasta el 34 joder, joder pues sí que ya te digo es súper interesante todo eso me imagino no lo he leído el libro pero me imagino que un poco a lo mejor se cuenta también esa historia aquí no sé si lo conocías se llama el libro más peligroso lo enseño a cámara sí bueno, donde está muy bien contado yo lo que recomendaría es leer la biografía de Joyce que es lo que supongo que va a enseñar a la Luna ahí se cuenta ese es el libro bueno de hecho está considerada la mejor biografía literaria del siglo XX es más la colección de biografías de Anagrama empieza con ese libro que es el número uno de la colección de biografías de Anagrama el libro de Elman sobre James Joyce es un librazo no, pero es un librazo Ignatius estilísticamente hablando o sea, tiene cuatro primeras páginas sobre la literatura en general brutales y ya cuando empieza a hablar de la relación con Beckett bueno, tú sabes la hija se volvió loca la hija Lucía la tuvo que meter en un psiquiátrico y dio su brazo a torcer y la llevó a que la tratara Jung ah, sí el psicoanalista él tenía muy mala relación con los freudianos porque pensaba que los freudianos habían convertido el inconsciente en una burocracia donde cada cosa tenía un sentido y nada más que uno vale pues un cohete significa un falo una caverna es un coño mientras que Joyce tiene una visión de inconsciente mucho más plural indefinida y fantasiosa y él no creía y él siempre le enfadaba mucho que se dijera de él que el monologo interior lo había tomado de Joyce de Joyce, perdón de Freud él de hecho lo había tomado de un escritor rarísimo un francés un francés esto es algo de eso había oído o sea pero mucha gente se lo achacaba a que lo había cogido de Freud la técnica del monólogo interior que fuerte sí y los laureles son cortados ese es el título del libro que él vamos del que él toma el estilo del monólogo interior luego también está en el teniente Goulds de Snitzla bueno una serie de autores que utilizaron esa técnica antes de Joyce cuando ya empezó a ponerse de moda muchos vieron rastrearon esta técnica prácticamente pues hasta qué sé yo hasta el Virgilio si te pones así fino el monólogo interior está por todos lados pero tú dirías que realmente su principal aportación la del monólogo interior a la literatura yo diría que su principal aportación es las resonancias de lo mitológico en lo cotidiano para mí es eso o sea es como que en realidad no es una aportación suya sino que él lo lleva al extremo más grande de hecho las lecturas de Ed Rapaun de Tess Elliot sobrellevan sobre todo eso como después de Flaubert y de Miller perdón de Henry James y de Flaubert la novela moderna había quedado agotada y que lo siguiente a lo que sé que las vidas contemporáneas son tan caóticas que la única forma de estructurarlas es por medio de mitos como los antiguos quiere decir que nuestras vidas ya no tienen esa estructura de arco narrativo perfecto donde hay un desafío al que te enfrentas y un regreso a casa esto no pasa a lo mejor en una sociedad burguesa decimonónica sí que había un camino del héroe a la manera de Campbell por cierto Campbell el que hace toda la tipología del camino del héroe que luego ha influido tanto en Hollywood ese era un fanático de Joyce de hecho la primera interpretación que explica el Fine Ganswake lo hace este tal Campbell que acuña que toma del Fine Ganswake el término monomito el monomito es un término que utiliza Campbell para referirse a la estructura que tienen casi todos los relatos Campbell luego influye mucho en por ejemplo Star Wars Star Wars se hace con las máscaras del héroe que es vamos es un libro de Campbell sobre este tema lo que tú dices es como un libro muy famoso entre los guionistas de películas claro pues esto está tomado esto viene casi de Joyce al final Joyce la gran contribución yo creo suya es esa pero conecta con lo que hemos hablado al comienzo es decir al final hay una serie de mitos antiguos que se van transformando entonces el mito de Ulises Joyce de hecho toma Ulises porque considera que en la figura de Ulises están todos los hombres es decir que Ulises al mismo tiempo esposo hijo padre asesino piadoso trapacero honrado es decir que a lo largo de toda su odisea cumple todos los papeles que puede tener un hombre más que Jesucristo de hecho decían pero Jesucristo fue más hombre que Ulises y dice no porque Jesucristo nunca tuvo que cohabitar con mujer bueno se empezó la de Magdalena y tal entonces para ella ese tema era muy importante era fundamental de hecho de hecho todo el Ulises la cuestión es que la figura de Ulises desemboca en la figura del Don Juan o sea Don Juan es un hombre que ya va en busca de aventuras Ulises quiere volver a casa quiere volver a Penélope y la evolución moderna del Ulises es un tipo que quiere ir de aventuras y nunca quiere regresar a casa porque en el fondo la casa ha sido destruida por el capitalismo lo que toque pero el giro el giro de Joyce interesante es el siguiente el Don Juan queda vaciado de contenido porque y lo que estamos asistiendo es a un hombre al que le están poniendo los cuernos o sea el Don Juan deja de ser una figura activa que está yéndose de picos pardos y lo que tenemos es un hombre que no quiere volver a casa porque teme encontrarse con su mujer poniéndole los cuernos con otro hombre toda la historia o sea lo fascinante del Ulises que ya lo había hecho Joyce en otros cuentos es que estamos ante un libro de 700 páginas donde lo principal que es que a Leopold Blum le están poniendo los cuernos no aparece en escena vale ese es el asunto y es esa transformación del digamos del Don Juan al cornudo vale ese es el gran cambio que hace Joyce al mito del Ulises el Ulises ya no es un hombre o sea Penélope sí no es una virgen que no el tejer y destejer del famoso del famoso mito homérico pues Joyce le da esa vuelta de que efectivamente pues hubo ahí contacto carnal vale 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 y eso nunca se sí perdona perdona una mininota y aparte Molly Bloom que es la esposa infiel lo interesante también de todas esas 900 páginas es que nunca sale de casa o sea nunca se le ve fuera del hogar es decir tiene una vida muy florida dentro o sea fuera del hogar con su amante con sus amigos con mil movidas pero durante toda la narración nunca la vemos fuera de la casa vale vale y eso por ejemplo para todas estas feministas lacanianas aloe len xixu y demás es súper importante el hecho de que es la mujer más libre probablemente de toda la literatura de la época o sea el personaje femenino más libre y más y desde del que hasta se celebra ¿no? su infidelidad pero nunca sale de la casa sigue sigue estando encerrada en cierto modo es decir todavía le quedan muchos estadios para alcanzar esa libertad ¿no? ya joder fascinante toda esa manera de acercarnos al libro tan frikis es maravilloso bueno queréis queréis más bowl o sea esto sí que ha sido un buen bowl de literatura bueno bueno claro yo ya te digo desde mi ignorancia yo sabía la riqueza y la trascendencia de de la novela me sentía muy atraído por el libro ya os digo que ahora con el es el 200 aniversario ¿no? 100 100 100 100 100 sí exacto perdón 16 de junio es el bloomsday además ¿qué día exactamente? 16 de junio 16 de junio mira voy a estar en Madrid si quieres que quedemos a celebrar el bloomsday que guay Ignatius ya tenemos cita es decir el bloomsday el 16 de el 16 de junio es 16 de junio es el 17 de agosto el junio ¿no? sí sí el 16 de junio es el día que él conoció a Nora Barnacle que se conocieron en en una calle que da justo con el campus universitario ella trabajaba en un hotel bueno es que Dublín es como una especie de Disney Disney Joyce París ¿vale? es literalmente una ciudad entregada a Joyce donde en cada esquina hay una plaquita de aquí pasó tal cosa en el Ulises o en el Finnegan's Wake y ella trabajaba en un hotel que se llama el Finns Hotel en el Hotel Finn y justo al lado en un escaparate se conocieron y él él puso el día del Ulises el 16 de junio de 1904 que es cuando él conoce a Nora Barnacle y desde entonces está como esta tradición que lo llaman el Bloomsday el día de Bloom en el que pues la gente hace el recorrido desde la Torre Martelo que está muy muy a las afueras de Madrid de Dublín como de Madrid también también está muy a las afueras o sea bajo el concepto de afueras o sea el Tíbet está en las afueras de Madrid ¿no? si nos ponemos el Tíbet es la Sierra Madrileña a lo mejor Ayuso empieza a vender eso dentro de poco Free Tíbet Free Tíbet el Tíbet libre el Tíbet libre sí qué bueno joder pues es un día para vivirlo en Dublín sí sí pero bueno podemos hacer nuestro propio camino la versión en Madrid yo encantadísima de empezar a organizar claro bueno tú sabes Ignatius que los situacionistas tenían esta práctica que le llamaban psicogeografía que consistía en pues ir paseando por las ciudades de una manera un poco performativa o arbitraria y una de las actividades psicogeográficas más curiosas que tenían era intentar orientarse en París con un mapa de Londres entonces podríamos hacer si quieres podemos hacer nuestro bloomsday nuestro recorrido desde la Torre Martelo hasta la casa de Leopold Bloom pero en Madrid eso sería una fantasía brutal identificamos cogemos varios sitios que nos parezcan como el equivalente madrileño a los sitios en Dublín y hacemos un paseo y terminamos en el hot pot y nos metemos una copilona china eso puede ser una fantasía increíble o sea digamos lo que tú dices buscar lo que puede ser equivalente en Madrid a ese recorrido y trasladarlo aquí y además los tres podríamos ser tres trasuntos de los tres personajes protagonistas tú serías claramente Leopold tú eres el Ulises yo soy yo soy Telemaco a mí me toca ser el joven Estefan Dedalus y ella sería claramente Molly Bloom muy grande muy grande hostia por favor oye y caen jueves que son los días en los que tú haces tu directo este que has dicho bueno claro es el jueves de los paseos hostia si podemos hacer un paseo precisamente haciendo algo de esto como mostrándose el recorrido que no lo imaginemos hostia me lo voy a apuntar yo me lo apunto y os aviso es que claro acabas de decirlo claro justo los jueves es cuando salimos a hacer ese paseo claro y dices que esto era una práctica de los situacionistas que lo llamaban bueno los paseos geográficos abarcan como un amplio espectro de actividades y una de ellas era como en una ciudad determinada guiarnos por un mapa de otra ciudad de otra ciudad eso y lo que hay que hacer sería esto como buscar puntos equivalentes por ejemplo cuál sería por poner Londres con Madrid cuál sería el London Eye de Madrid por ejemplo o cuál sería el Big Ben de Madrid se trataría de eso más o menos claro eso más o menos entonces hay que buscar el equivalente a la Torre Martelo como nosotros conocemos bastante bien Dublín y los lugares del Ulises pues simplemente habría que buscar equivalentes madrileños hacer un recorrido y pasear por allí ya está tan sencillo como eso ¿cuál sería el barrio de las putas? pues la calle Montera ¿no? mismamente sí la calle Montera o también bueno aquí en Legazpi sabes que hay un triángulo de la prostitución salvaje Ignatius ah no lo sabía bueno pero la mayor concentración de burdeles de Madrid está aquí en unos pisos de protección oficial acerca de Legazpi ahí donde está el dominicano Luna ahí justo pues había un montón de pisos y se ha publicado varios artículos al respecto y es prácticamente el barrio rojo madrileño en realidad entre lo del hotpot y esto no hay que salir de Legazpi se puede hacer todo en Legazpi realmente sublin Legazpi igual nos podemos meter por el matadero oye no va a coña no va a coña o sea es decir en Legazpi hay una torre como la torre martelo en Legazpi hay hay carnicería que es el propio matadero hay hay un espacio como de biblioteca que sería el equivalente al capítulo 9 hay bares como en el 12 o sea lo estamos cuadrando yo creo que sin salir de Legazpi lo hacemos qué buena idea tío no tendríamos ni que siquiera que salir de ahí o sea pues ya te digo bueno no queda tanto para el 16 de junio no vosotros lo habéis hecho esto en Dublín por ejemplo no o sea lo hemos hemos hecho como recorridos pero no siendo el día clave vale yo Dublín veis yo es que ya lo digo tengo un acto el 15 me quedo el 16 en Madrid no o sea que tienes que venir igualmente a Madrid sí sí por eso que si os cuadra yo lo hago hostia pues yo yo me lo apunto y a mí en principio me cuadra o sea que si lo vamos hablando sería una maravilla vale 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 hostia pues mira ha surgido así un poco sin verlo venir pero de repente es un planazo brutal el Blumsey más loco total nuestro propio Blumsey muchachos yo tengo que hacer la maleta que mañana a las 6 de la mañana tengo que irme claro hostia que temprano a las 6 de la mañana coges el tren para Valencia tengo que despertarme dejar a mi hijo en el cole en acogida y luego me voy a Valencia vale 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 hostia pues maravilloso ya te digo si si queréis vamos hablando para esta fecha poder hacer esto si no si al final los cuadra bien fantástico y ya te digo ha sido una charla maravillosa vamos hemos empezado de una manera totalmente inesperada hablando de esto y de lo otro gracias Ernesto por toda la exhibición desde la máscara fetichista hasta la cocina de verdad ha sido una cosa ha sido una exhibición enviable por favor desde el gimnasio desde el gimnasio también si si claro y hay algunos dominadas aquí y todo ha sido una charla maravillosa de verdad muchísimas gracias gracias amigos un placer un placer y nada quedamos todos comprometidos para el Blue Stage se puede ya te digo ha sido fantástico tu lectura Luna que ha sido maravillosa de verdad muchísimas gracias por este regalo la lectura de Lolita no le tiene nada que envidiar es verdad es verdad también nos quedamos con ese momento histórico de la historia de los streaming de Twitch gracias por compartir todo esto con el chat de la angustia y con nosotros de verdad bueno un beso muy grande chao un beso gracias amigos que vaya bien adiós chao